Hola a todos y todas les traigo la novela El sucesor del Diablo Rojo No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador Cuando la lente de la cámara estaba dirigida a varias personas de Rodney las tiras de tela preparadas por Quintal aparecieron en la pantalla del televisor Viejo futbolista Fans los fanáticos del Manchester United de todo el mundo han visto esta oportunidad En este momento, Morris dijo emocionado Los veteranos del Manchester United usan esta tela para decirle a todos los que no confían en ellos Los viejos jugadores en su boca todavía pueden marcar goles clave y dominar el resultado del juego Hintai G se rió al margen y no pudo cerrar los labios Le dijo alegremente a Scholes Mira, mi idea sigue siendo buena La mente de Scholes es divertida A veces el capitán es maduro y estable, y a veces es tan travieso como un niño De esta manera, se ríe de los periodistas que desprecian a los veteranos del Manchester United ¿La idea es realmente ingenua? Esta celebración del Manchester United de enfureció mucho a Boaz en el banquillo del equipo local Pateó el césped con ferocidad e incluso casi le pisoteó los pies Viendo a Boaz cojeando de regreso a su asiento Adebayor Beti en el banco estaba muy feliz En el siguiente juego, ninguno de los lados marcó goles En la primera mitad del juego, Manchester United lideró por 1-0 Durante el intermedio, Boaz regañó al jugador titular en el vestuario del equipo local Mira a los jugadores del Manchester United El veterano de 30 años puede tener un rendimiento tan bueno ¿Te mira de nuevo? Uno por uno, joven y fuerte, es el mejor periodo de su carrera Pero al final jugó con mierda lo mismo Tengo que hacer algunas sustituciones ahora Boaz miró el banco Si Hurtson, reemplazas a Charlie en la segunda mitad Lucky Hurtson asintió Está bien, entrenador No seas tan débil como Charlie en la primera mitad Boaz estaba muy insatisfecho con Charlie Charlie no dijo una palabra No tuvo un buen desempeño en la primera mitad Y no hubo nada que decir cuando fue reemplazado Thompson, cambias la siguiente lente Al atacar en la segunda mitad También debes prestar atención a la defensa adecuada Si es aprobada por la espalda del otro Es realmente vergonzoso El comentario de Boaz apunta Porque el objetivo del Manchester United en la primera mitad En el análisis final Comenzó con Ebra pasando a Lennon Por lo que Boaz realmente criticó a Lennon Por su muy poca contribución a la defensa El señor Lennon estaba algo insatisfecho Y estaba molesto porque el entrenador en jefe Se estaba cavando frente al equipo Sin embargo, ese objetivo realmente tiene mucho que ver consigo mismo Entonces Lennon inclinó la cabeza y no dijo nada El tercer lugar de sustitución Pensó Boaz durante mucho tiempo Y finalmente finalmente determinó A De Bayor, reemplazas a soldado en la segunda mitad Cuando Boaz pronunció estas palabras Todos quedaron atónitos E incluso A De Bayor se sorprendió Desde que asumió el equipo la temporada pasada Boaz ha abandonado a De Bayor Generalmente solo en ocasiones muy especiales Y sin importancia Boaz hará su debut en A De Bayor La relación entre los dos se ha deteriorado al extremo esta temporada Al comienzo de la temporada Boaz incluso devolvió a A De Bayor al equipo de reserva Aunque la razón de la contradicción entre los dos No está clara A De Bayor entiende que ofendió a Boaz por completo Porque en 2012 Boaz acababa de entrenar al equipo en una sesión de entrenamiento En el pasado A De Bayor tenía algunas opiniones personales Sobre las ideas tácticas de Boaz Que planteó en público Pero Boaz Que acaba de convertirse en el entrenador del Tottenham Cree que A De Bayor está desafiando su autoridad Desde entonces Boaz ha llevado a De Bayor al frío Hasta ahora Pero ahora las cosas han cambiado En la primera mitad Tottenham estaba un punto por detrás Ahora necesitan urgentemente un héroe para salvar a Tottenham Inesperadamente Boaz finalmente eligió a A De Bayor No mire a Boaz y A De Bayor Pero él lo sabe muy bien A De Bayor es muy fuerte Y definitivamente es el mejor delantero de la Premier League Entonces En este momento crítico Boaz decidió dejar jugar a A De Bayor Pero lo que no esperaba era que A De Bayor nos molestara en decirle a Boaz Boaz dijo nuevamente A De Bayor Reemplazas a soldado en la segunda mitad En este momento A De Bayor levantó lentamente la cabeza Y miró a Boaz con una mirada desdeñosa Señor entrenador Estaba un poco incómodo con mi tobillo en este momento Y no puedo ingresar al juego Puede enviar a alguien más ¿Qué? Cuando escuché las palabras de A De Bayor Boston se puso furioso ¿Cómo te atreves a desobedecer mis órdenes? A De Bayor miró a Boaz oblicuamente y resopló ¿Qué tiene de malo tu pedido? ¿Qué piensas? Boaz estalló por completo Señaló A De Bayor frente a él Desde mañana Irás al equipo de reserva para informar No, ahora me delatas No quiero verte de nuevo A De Bayor se levantó directamente Tomó su propia bolsa pequeña Usó auriculares Una mirada tranquila www.grinovel.com Abrió la puerta del vestuario Y luego caminó por el pasillo del jugador Saliendo sin mirar atrás arriba Witte Ardlane Stadium El vestuario de repente se calmó Nadie habló E incluso una gota de aguja se escuchó en silencio Boaz respiró durante mucho tiempo Y estaba un poco más tranquilo Después de una larga pausa Soldado rompió el silencio Y preguntó cuidadosamente Entrenador ¿No debo jugar en la segunda mitad? Boaz señaló a Defoe sentado a su lado Defoe Reemplazas a Soldado en la segunda mitad Definov asintió Solo diciendo una palabra Está bien 15 El intermedio de 15 minutos llegó pronto Y era hora de inspirar la moral O de organizar tácticas Pero se agotó en la disputa Entrebocia de Bayor Los jugadores de los Spurs salieron por la puerta del vestuario Parecían desganados y salieron por el pasillo Si las personas que no conocen la situación los ven deprimidos ¿Qué creen que es un accidente durante el intermedio? Con tan mal humor Tottenham comenzó su segunda mitad del juego Justo después de que los dos equipos jugaron durante 5 minutos Hintaije encontró algo mal Paul, quiero confirmar ¿Estamos realmente solo 1-0 en la primera mitad? Scholes sonrió Capitán, porque tiene un intermedio de 15 minutos Ni siquiera recuerda el puntaje actual Hintaije negó con la cabeza Me acabo de dar cuenta de que la situación de los Spurs está un poco equivocada Aunque solo tienen un gol detrás Porque parecen no tener espíritu de lucha ¿No tienen intención de igualar el puntaje? Ferrand también vio el problema, dijo con firmeza Si el Tottenham sigue esta patada Y mucho menos igualar el puntaje Incluso si quieren mantener el resultado de 0-1 Si los Spurs de la primera mitad eran un pedazo de arena suelta Entonces los Spurs de la segunda mitad se convirtieron en un pedazo de arena suelta Todo el equipo no tiene ningún espíritu Espíritu de lucha y ganas de ganar Hintaije se preguntó Aunque los Spurs están a solo un gol de distancia Porque parecen no tener espíritu de lucha ¿No tienen la intención de igualar el puntaje? Ferrand también vio el problema, dijo con firmeza Si el Tottenham sigue esta patada Y mucho menos igualar el puntaje Incluso si quieren mantener el resultado de 0-1 Hintaije dijo alegremente No importa lo que le haya pasado a Tottenham Tenemos que establecer el triple para este juego 62 en el juego, 62 minutos después Hintaije hizo ajustes de sustitución Reemplazó a Cargill con un Devil Hicks Ahora el equipo está liderando por un gol Cargill lo reemplazó y le permitió ayudar a Canter en la pista trasera Organizar y despachar, y asegurar una ventaja de una bola Luego, trate de ampliar el puntaje lo más posible Luego reemplazó a Afraso con Afonso Y dejó que Alonso subiera la línea de defensa lenta de Tottenham Luego, el equipo de Quintac tuvo oportunidades consecutivas El recién reemplazado Alonso es muy activo Él y Márez controlan firmemente el corredor izquierdo Esta vez fue el movimiento frontal de Alonso Pasar a un jugador defensivo y pasarle el balón a Márez Tiro largo de Márez Es una pena que la pelota golpee la pelota alto El pase largo de Carrick encontró a Roney y vio cómo manejaba el balón Roney golpeó el balón y pasó a Kirikesh, él solo se enfrentó al portero Empujó el balón El balón golpeó el poste inferior contra el poste de la portería La ola ofensiva del Manchester United es más alta que la ola Aunque siempre es un poco peor que el gol Pero Hintayge no tiene prisa, sabe que según este estilo de juego, es cuestión de tiempo Efectivamente, cuando el juego duró 74 minutos, Manchester United finalmente amplió el marcador El objetivo esta vez fue Carrick, quien fue reemplazado en la segunda mitad Encontró que su equipo era demasiado tarde para comenzar el juego y ayudó a avanzar A una distancia de unos 30 metros, disparó un tiro largo con una patada y el balón directamente golpeó Marcó el gol Carrick asistió hacia adelante, mira esta oportunidad, tiro largo de Carrick El gol ha sido marcado Manchester United lidera 2-0, casi pueden decir que han bloqueado la victoria Carrick, de 31 años, ha marcado una ola mundial maravillosa Estoy seguro de que este balón es definitivamente el mejor gol en esta ronda de la Premier League Después de que se marcó el gol, Carrick estaba muy emocionado Gritó y corrió a las gradas de los fanáticos del equipo visitante para celebrar con los fanáticos de las gradas Vidic, Van Persie y otros jugadores también se apresuraron y abrazaron a Carrick para celebrar el gol La pancarta del viejo futbolista apareció en el stand del equipo visitante y llamó mucho la atención por un tiempo Scholes frente al entrenador del equipo visitante agitó su brazo con entusiasmo Dos goles por delante, este juego es estable Hintai G dijo con una sonrisa y una cara tranquila Frente a un equipo tan poco competitivo, somos inevitables para ganar No importa cuánto gasten este verano, cuántos buenos jugadores compraron Es imposible reunir a estas personas para formar un todo, incluso si el Real Madrid y el Barcelona se enfrentan a esta situación, todavía pierden Ahora Boaz está completamente desesperado Cuando perdió la pelota por primera vez, pateó la hierba con enojo al margen Esta vez, Boaz no respondió Se paró uno al lado del otro y lo miró fijamente La dirección del estadio, sus ojos permanecieron inmóviles, como si fuera una escultura de madera de arcilla Luego, Hintai G hizo otro ajuste de sustitución Reemplazó a Roney con Icardi, y luego lo dejó cruzar con Van Persie Icardi siguió adelante y Van Persie estaba detrás En los 10 minutos restantes, el Manchester United tuvo algunas oportunidades, pero perdió el gol El marcador final de este juego se fijó en 2-0 El Manchester United consolidó su cuarto lugar en la liga y lo mordió con fuerza Frente a ellos Manchester City, Chelsea, Liverpool Después del juego, Quintac condujo a todos los jugadores del Manchester United a la tribuna del equipo visitante Aplaudió a los fanáticos en la tribuna y agradeció a esos adorables fanáticos que siguieron al equipo a Londres Y la pancarta del viejo futbolista todavía colgaba de las gradas Lo que sorprendió a Hintai G en este momento fue que en el lado izquierdo de la pancarta Rodney de repente sacó otra pancarta preparada de antemano y se desplegó a la izquierda del viejo futbolista Todos los jugadores miran cuidadosamente las palabras en la pancarta, y solo hay una palabra en la pancarta Saludo Saludo La palabra se unió con el viejo futbolista a la izquierda, e inmediatamente se convirtió en la palabra de los fanáticos Salute al Fouvalier Saludo a los héroes Higgs miró a Gintac, Gintac le estrechó la mano una y otra vez Esta no es mi idea, y no sé qué pasó En este momento, Koch, el presidente del rey de todos los demonios, gritó en las gradas Tigre, esta es nuestra idea, gracias a los veteranos por todo lo que han traído al Manchester United Gracias Saludo Lejos de las gradas, todos los fanáticos visitantes se ponen de pie www.milnovel.com aplaudiendo a los fanáticos del Manchester United en el campo, expresando su profundo respeto Al mismo tiempo, muchos fanáticos del Tottenham desde las gradas también se pusieron de pie y aplaudieron a sus oponentes para mostrar respeto Un fanático de los Spurs dijo con emoción Higgs ha anunciado públicamente su retiro al final de la temporada Hoy es la última vez que lo veo en el Witte Ardlane Aplaudimos a este respetable oponente por última vez Al ver esta escena, los jugadores del Manchester United llegaron al equipo local y los fanáticos del equipo visitante debajo de las gradas, los aplaudieron y les agradecieron Al ver esta escena, los jugadores de los Spurs no muy lejos vieron que sus corazones se retorcían No esperaba que los fanáticos de los Spurs estuvieran insatisfechos con ellos En cambio, aplaudieron al Manchester United invitado Desde el momento en que el equipo estaba 0-2 atrás, Boaz ya sabía su destino Cuando sonó el silbato final, Boaz estaba muy tranquilo, se mantuvo al margen y esperó a que terminara el jugador de los Spurs Los jugadores están un poco incómodos, no saben por qué se enojará el entrenador en jefe Pero cuando los jugadores de los Spurs salieron del campo, Boaz los abrazó uno por uno muy raramente y luego les dijo a todos Es difícil, sigan adelante Los jugadores de los Spurs están un poco halagados ¿Por qué el entrenador sigue furioso durante el intermedio, pero está anormalmente tranquilo después de perder? Boaz no dijo nada más Se volvió y caminó hacia la sala de conferencias de prensa Al pasar por el stand de aficionados del equipo local, incluso hubo aplausos dispersos dedicados a él Boaz también aplaudió y saludó más sinceramente que nunca Porque él sabe, este es su último aplauso en Tottenham Boaz entró lentamente en el pasillo de jugadores de Witte Ardlan Y caminó hacia la sala de conferencias de prensa Su ritmo es muy lento, e incluso parece un poco viejo, a diferencia de los pasos de un entrenador joven Porque sabía que estaba a punto de despedirse de esta tristeza Llegó a la Premier League con el honor de la Super League portuguesa El aura de la UEFA Champions League y una nueva generación de entrenadores jóvenes Es el entrenador más joven de la UEFA Champions League en la historia y es conocido como Mad Men II Sin embargo, no esperaba que desde su llegada a la Premier League, siempre haya sido infructuoso Sufrió un fracaso en el Chelsea y un mal desempeño en los Spurs Boaz regresó al vestuario y simplemente levantó el teléfono y sonó el timbre Boaz respondió la llamada, y la voz de Méndez llegó desde allí Este juego es realmente una pena Sí, ¿estás listo? Señor, estoy listo Bueno, intentaré elegir un lugar adecuado para ti, como fuera de la Premier League Está bien, gracias, señor En el salón de la conferencia de prensa, debido a que Boaz llegó tarde, Hintaije ya comenzó a responder preguntas de los periodistas Hintaije elogió el desempeño del equipo hoy, especialmente el desempeño sobresaliente de varios veteranos, que es el objeto principal de sus elogios 3. El periodista de The St. Wolf no hizo preguntas en la audiencia, estaba roncando un poco, porque el Manchester United ganó, no tiene nada que regañar Wolf se arrepintió Sabía que iría a Stamford Bridge tan pronto como conociera este juego Hoy el equipo de Mourinho sufrió una derrota y puedo cavar al arrogante portugués En este momento, Wolf entró al pasillo, todos los reporteros estaban frente a sus ojos En lugar de entrevistar al Hintal ganador, les gustaría escuchar lo que el perdedor Boaz piensa del equipo Boaz entró al salón y logró su lugar Primero se dio la vuelta y asintió con la cabeza a Hintaije Señor, Hintaije, su equipo está muy bien hoy, felicidades por su victoria Oh, gracias Hintaije por un tiempo, ¿qué es esta rutina? En términos generales, cuando el juego falla, el entrenador en jefe del equipo rara vez felicita voluntariamente al oponente Excepto por el amable y elegante profesor Wenjer, este tipo de cosas rara vez lo hacen otros entrenadores Además, el terco Boaz que tiene un personaje muy similar a Mourinho Hintaije dejó de hablar y miró a voz Sabía que voz podría tener algo que decir En este momento, el periodista debajo del escenario no pudo contenerse, hizo preguntas Señor Boaz, ¿por qué su equipo está en muy mal estado? Señor Boaz, ¿tiene alguna idea sobre los dos goles concedidos? Señor Boaz, ¿por qué no vimos a Adebayor en el banquillo en la segunda mitad? ¿No es irreconciliable el conflicto entre ustedes dos? Los reporteros en el escenario hicieron preguntas, pero Boaz no dijo una palabra Y después de que todos los reporteros terminaron de hablar, Boaz habló El mal desempeño del equipo hoy es la razón por la que me alineé No tiene nada que ver con los jugadores Han completado con éxito mis arreglos tácticos Estoy muy satisfecho con su desempeño Pregunta, ¿le preguntas al próximo entrenador? ¿Qué? Después de escuchar la última oración, los reporteros no respondieron Boaz se puso de pie Anuncié que a partir de hoy renuncié oficialmente como entrenador en jefe del Tottenham Y deseo al equipo buenos resultados en el próximo partido Adiós Después de decir estas palabras, Boaz salió rápidamente de la sala de conferencias de prensa Sin mirar atrás, y pareció no dejar rastro de nostalgia Dejando solo a los periodistas en la sala Después de unos segundos, toda la sala de repente se puso animada Y los reporteros se comunicaron entre sí con sorpresa ¿Boaz renunció? Tengo razón No es la mitad de la temporada y Tottenham todavía tiene una oportunidad ¿Por qué Boaz decidió renunciar? Escuché que el presidente de los Spurs, Levy, tuvo algunos conflictos con Boaz Y el jefe del Tottenham, Lewis, también expresó su descontento con el reciente liderazgo de Boaz Esto también es bueno Renunciar a ti mismo es mejor que ser despedido por el equipo Al menos se ve mejor de esta manera ¿Pero si Boaz renuncia así, no recibirá el pago de la terminación? No lo sé Se estima que Boaz y el club ya lo han discutido Después de todo, el agente de Boaz es Méndez Pero nunca dejará que sus clientes pierdan Los reporteros presentes en la reunión hablaron mucho Y Gintaige sentado en ella no habló Observó la partida de Boaz, pensando por un momento A partir de ahora, hay tres entrenadores en jefe en la Premier League Gintaige estaba muy conmovido El entrenador de Swansea, Laudrup, acaba de terminar la clase el mes pasado Fue el primer oponente que encontró en la Premier League Aunque perdió ante el Manchester United 1-4 en ese momento También causó muchas amenazas para el Manchester United Si no fue la fuerte capacidad defensiva de Canter en ese juego, el Manchester United puede conceder más goles El entrenador de Crystal Palace Ojoie también tuvo una clase hace unos días Entre los entrenadores de la Premier League, Ojoie es un entrenador que tiene una buena relación con Gintag Ojoie tiene una buena relación con el Manchester United desde la era de Ferguson Por lo tanto, al comienzo de la temporada, Ojoie hizo una solicitud a Gintag y arrendó a Zai Ginta G aceptó con gusto Inesperadamente, después de menos de media temporada, Ojoie estaba fuera de clase La tercera clase es Boaz Para ser precisos, Boaz se resignó, sin contar la clase Pero todos saben que Boaz lideró al equipo esta temporada con malos resultados Y hoy perdió ante el Manchester United El octavo lugar está en riesgo En este caso, incluso si Boaz no renuncia Levin o lo dejará quedarse en Tottenham por mucho tiempo Desde la posteridad de Gintai G, está muy claro que en el mundo paralelo La Premier League en la temporada 2013-2014 Es una locura Durante toda la temporada, un total de 10 entrenadores en jefe han sufrido el destino de la clase Incluido el sucesor del sucesor de Ferguson Moyes Era muy esperado, y ni siquiera pasó una temporada completa en el Manchester United Antes de ser barrido por la familia Glacer Al ver la partida de Boaz, Gintai G de repente se sintió un poco triste Si este juego se perdió solo Si el juego de la Liga de Campeones contra Leverkusen no se fue, avanza Si el juego en casa contra el Arsenal, sin el segundo partido de Van Persie Tal vez ya no sea el entrenador del Manchester United Y la persona sentada aquí en nombre del Manchester United para celebrar una conferencia de prensa No sabe quién será Pensando en esto, Gintai G de repente sintió una presión tremenda Y rezó en secreto Espero que el próximo partido del Manchester United vaya bien Espero que su carrera como entrenador sea fluida y que el futuro del Manchester United sea un éxito En un juego en la decimotercera ronda de la Premier League El Manchester United derrotó al Tottenham por 2-0 y el equipo de Gintai G ganó un juego importante en Londres Después de ganar este juego, el Manchester United ha logrado 3 victorias consecutivas en la Liga y 4 victorias consecutivas en todos los frentes Y ahora está volviendo lentamente a la pista Después de la carrera, Gintai G pidió permiso a todos No podía tomar el autobús de regreso a Manchester con todos Porque quería quedarse en Londres Y había algunas cosas con las que lidiar Scholes también se quedó con él en Londres Dos personas salieron de Witteart Lane Scholes condujo Gintai y fueron directamente al teatro Stendenley Cester Square, Londres Cuando estacionó el auto fuera de la cancha, Gintai le dijo a Scholes Paul, ve primero Llamaré afuera y luego iré a buscarte Está bien, Capitán Scholes asintió y prometió Subió los escalones de la entrada del teatro y presentó sus credenciales al guardia de seguridad Cuando el guardia de seguridad vio a Scholes, estaba muy emocionado Señor Scholes, me pidieron que te esperara en la puerta y te llevaré Scholes dijo que sí, y luego se dio la vuelta Pero descubrió que Gintai se había ido Sacó apresuradamente su teléfono celular, llamó a Gintai y la llamada no fue respondida Scholes pareció entender algo, y le envió un mensaje a Kintag Capitán, lo estoy esperando allí El guardia de seguridad entró con Scholes, y miró con entusiasmo al ídolo frente a él Señor Scholes, puede firmarme un nombre, soy su leal fan Scholes tomó el bolígrafo de la firma amigable y firmó su nombre en un pequeño libro entregado por el guardia de seguridad Vio que ya había muchas firmas en el libro, incluidos jugadores estrella, cantantes y famosos Políticos y empresarios, todavía no se ha escrito algo, parece que este guardia de seguridad ha aprendido mucho hoy Gintai se paró en la multitud distante y observó a Scholes entrar al teatro hasta que no pudo verlo Levantó la vista hacia los enormes bollos de pancartas fuera del teatro Ceremonia de estreno de 92 clases Hoy es el 1 de diciembre de 2013 Este verano, la película documental Clase 92 se está gestando, y su estreno se celebra hoy en Londres Gintai y Scholes recibieron una invitación con un mes de anticipación, pidiéndoles que vinieran al estreno Scholes no hace falta decir que es uno de los 6 protagonistas de la película y que definitivamente obtendrá el espectáculo Y Kintak también está invitado como invitado especial hoy De hecho, Beckham una vez le mencionó a Gintai G este verano, con la esperanza de poder participar en esta película Gintai G declinó cortésmente Él sigue siendo el motivo Esta película es para ti, el Manchester United, que más tarde se convirtió en una gran estrella en la Clase 92 No para mí, que se retiró a la edad de 18 años Todavía no me divierto Todos sienten mucha pena por esto Aunque Gintai G no participó en la presentación, todos invitaron sinceramente a Gintai G, el respetable capitán de la Clase 92 Gintai G acaba de decir que haga una llamada telefónica, evitando a Scholes Sabía que si seguía a Scholes a la arena, Beckham lo respetaría como VIP y se sentaría en el asiento VIP Al aceptar las luces y los elogios, tal vez le permita decir algunas palabras Después de todo, ahora se ha convertido en el gerente del Manchester United, su estado es muy especial Pero a Gintai G no le gustan estos Por lo general, para el equipo, Gintai G puede atacar hacia adelante, pero en esta ocasión, Gintai G todavía se siente un poco incómodo Le gusta pelear con su oponente en el campo verde, y no le gusta la hipocresía con extraños en estas ocasiones comerciales Cortés Gintai G habla directamente, le gusta decir algo y no le gusta andar por ahí Al ver que Scholes había entrado en el lugar, Gintai G llegó lentamente a la entrada del teatro Un guardia de seguridad se adelantó y preguntó Señor, ¿tiene una carta de invitación? Gintai G sacó la invitación de su bolsillo y se la dio al guardia de seguridad, que lo miró con cierta familiaridad, pero no pudo recordar quién era No pensó demasiado y le devolvió la invitación a Kintak Señor, entre, la ceremonia comenzará pronto Gintai G guardó la invitación, se puso las gafas de sol y entró lentamente Gintai G no es una gran estrella La razón por la que usa gafas de sol es que no quiere encontrarse con conocidos y ahorra problemas Gintai G llegó al salón de ceremonias y se sentó en la última fila, esperando en silencio el comienzo de la ceremonia de estreno Gintai G vino aquí hoy, solo quería ver a un viejo amigo, y luego mirar en silencio esta película tan esperada, y nada más Al mismo tiempo, en el baxtaje del teatro, un grupo de viejos amigos está charlando alegremente Hace 20 minutos, bajo la dirección de seguridad, Scholes entró en el baxtaje, y Gary Neville se acercó y le dio un abrazo ¿Por qué estás aquí tan tarde hoy? Scholes agitó su mano en tono de disculpa Acabo de terminar el partido con el Tottenham Afortunadamente, se jugó en Londres, de lo contrario no puedo seguir el ritmo del estreno Dije que Scholes miró alrededor de la casa Todos están aquí Tilde www.grinovel.com estoy muy contento de verte En este momento, Beckham, Neville Brothers, Bart y Higgs estaban sentados en la habitación Scholes respetó Rian, ¿cuándo estás aquí? Higgs sonrió y dijo Antes de este juego, le pedí permiso al capitán Tan pronto como terminó el juego, me apresuré y estaba un paso por delante de ustedes Solo entonces Scholes entendió Dije Al ver que no viniste con nosotros, pensé que el capitán no estaba de acuerdo contigo, así que no te pedí demasiado Eso es bueno, los seis estamos juntos Bart golpeó severamente a Scholes Eso es seguro, ustedes dos están protagonizando la película, ¿cómo no pueden venir? Higgs miró detrás de Scholes Paul, capitán, ¿no dijo que vendría contigo? Scholes negó con la cabeza El capitán me pidió que entrara primero, me dijo que llamara a la puerta y que volviera más tarde Cuando escuché esto, Bart levantó la pierna y salió Ahora voy a buscar al capitán Pero solo dos pasos después, Higgs lo detuvo No hay necesidad de ir, el capitán debe estar escondiéndose de nosotros Scholes también dijo Aunque el capitán quiere ver a todos, en esta ocasión, supongo que no debe querer aparecer Gary Gary Neville suspiró Aunque esta película es muy cariñosa para nosotros, para el capitán, puede recordarle el pasado infeliz Cuando escuché las palabras de Gary Neville, los seis hermanos guardaron silencio Conocían a Hintat mejor que nadie Sabían que Hintat no querría aparecer en esta ocasión Quizás esta vez, él estaba sentado en una esquina del pasillo, esperando en silencio el comienzo del estreno El 1 de diciembre de 2013, en el estreno de la película Clase 92, los reporteros del Daily Mail estaban ocupados Ellos fueron los medios exclusivos para este evento y fueron responsables de la promoción y coordinación de toda la ceremonia Dos reporteros de la cámara de Daily Mail están ajustando sus asientos en la primera fila Están charlando alegremente mientras trabajan Hoy hay muchas estrellas El director y los actores de Clase 92 están todos aquí Se puede ver que la primera fila de asientos son familiares de varios actores protagonistas Lo más llamativo es el de Beckham Su esposa es Victoria y sus tres hijos están aquí Si, incluso Cantona y Zidane, jugadores de fútbol tan famosos, llegaron a la escena como invitados especiales, es increíble Además de las estrellas del fútbol, también hay muchos círculos de música Los famosos miembros de la banda de un solo sentido Liam Mier y Steele también están aquí hoy Escuché que Beckham envió personalmente una invitación a Sir Ferguson, pero el señor Sir está viejo y enfermo, así que no vino También escuché que los miembros de la Clase 92 también invitaron especialmente al actual entrenador del Manchester United, Jim Taige, para invitarlo a asistir al estreno Pero he estado prestando atención en este momento y parece que no lo he visto Quintac sigue liderando al equipo para jugar hoy Creo que no hay tiempo ¿Quién dijo que no había tiempo, y Higgs y Scholes, que también participaron en el juego, están aquí? Escuché a la gente decir que Quintac también parecía haber sido miembro de la Clase 92 del Manchester United ¿En serio? Por supuesto que es cierto Y parece que Quintac sigue siendo el capitán de la Clase 92 Hablando de esto, la Clase 92 es realmente increíble Los dos estaban charlando, y de repente las luces de la escena se atenuaron gradualmente Los focos brillaron en el escenario y comenzó el estreno Dos reporteros de cámara detuvieron apresuradamente sus voces, ajustaron sus posiciones y apuntaron a varias personas en el escenario Primero aparecen en la película los directores Benjamín Turner y Gabutner Los dos expresaron su agradecimiento a los invitados en la escena Después de algunos comentarios de apertura, invitaron al protagonista de la película, los seis miembros de la Clase 92 Barkeram, Hermano Neville, Higgs, Scholes, Bart Muchas personas en el ring son del círculo de fútbol y están muy familiarizadas con estas personas Hoy, los seis miembros de la Clase 92 son todos diferentes hoy Todos aparecieron vistiendo ropa de entrenamiento del Manchester United El director Gabutner hizo una aparición como invitado hoy a las 0 en punto Vio que los seis llevaban ropa de entrenamiento del Manchester United, por lo que sonrió y dijo Pensé que definitivamente usarías trajes y zapatos para participar en el evento Beckham sonrió con una señal encantadora Hoy, los seis somos jugadores del Manchester United, así que tenemos que usar uniformes del equipo Gabutner miró a seis personas ¿Por qué el uniforme de Rian es ligeramente diferente al tuyo? Higgs arrastró su ropa de entrenamiento Su ropa de entrenamiento es completamente nueva, y la mía se usa todos los días Por lo que los niveles antiguos y nuevos no son los mismos Gabutner dijo con emoción De los miembros de la Clase 92, usted es el único que todavía está activo en el campo de fútbol Higgs señaló a Scholes a su lado Y Paul, que ahora es el entrenador asistente del Manchester United, no se ha ido demasiado lejos Gabutner miró a las seis personas frente a él El tiempo pasa rápido y en un abrir y cerrar de ojos, ahora es 2013, han pasado 21 años desde el año inolvidable de 1992 Hablando de esta oración, todos los presentes guardaron silencio por un tiempo, porque esa vez 1992 fue un día inolvidable para todos los británicos Gabutner conversó con seis personas durante un tiempo, luego invitó a Zidane y Cantona, dos de ellos, uno de los antiguos rivales del Manchester United y uno de los ex capitanes del primer equipo del Manchester United En el pasado, muchas personas presentes suspiraron Al final, los seis miembros de la Clase 92 se retiraron y llegaron a la mesa VIP Invitaron al ex entrenador juvenil del Manchester United Derek Harrison al escenario y le expresaron su más profundo agradecimiento De cultivo Los invitados especiales invitados fueron 92 compañeros de clase, Savage, Burke y otros, y también fueron invitados a Londres Después de la ceremonia de estreno, la película Clase 92 comenzó a mostrarse 5Q Esta película está organizada en torno a estas seis exitosas estrellas de 92 bolas El tiempo de filmación fue muy corto, pero solo tomó un día este verano En la película, aparecieron muchos entrenadores, exploradores y miembros del equipo relacionados con la Clase 92 La película comienza con esas historias y recuerda esos años a través de entrevistas Jin Jinje observó en silencio en la última fila Todos en la película fueron extrañados por él Al ver la trama en la película, Jin Taije parecía haber vuelto hace 20 años, cuando era muy joven y lleno de espíritu Se hizo cargo del frágil Scholes, trabajó con Higgs y ayudó a Beckham a luchar Su identidad de capitán no solo fue designada por el entrenador juvenil Eric Harrison, sino que también representó a los 92 Voces de los miembros de la clase Debido a las emociones en ese momento, incluso ahora, Beckham admira respetuosamente a Kintag, incluso Scholes ahora lo llama capitán Cuando la escena de la triple corona 99 veces reapareció en la película, los 5 hombres consecutivos de Higgs La cimitarra de luna llena de Beckham, la muerte final de Solskjaer, esos maravillosos goles, incluso Jin Taije ahora lo ve y todavía se siente apasionado En la oscuridad, Jin Taije piensa en la pregunta que se ha pensado en numerosas ocasiones www.milnovel.com Sin la lesión que arruinó mi carrera, me uniría a ellos para ganar el trofeo de la triple corona, crear un imperio rojo Cada vez que lo pienso, el corazón de Jin Taije duele Con apego a la clase 92 y lamenta su carrera como jugador, estaba sentimentalmente solo en la oscuridad En este momento, las dos personas sentadas frente a Jin Taije estaban conversando en voz baja 1992, que año tan especial, la reina Isabel lo llamó a Mausori Willis, un año devastado por desastres Bombardeos, crisis económicas, desempleo masivo y disturbios nacionales Este año reunió a casi todos desastre, incluso espeluznante ahora Pero los miembros de la clase 92 del Manchester United comenzaron silenciosamente en el camino en este momento Cuando el Manchester United ganó la triple corona en 1999, ese año, las bandas Stoner Rose y Oasis se hicieron famosas en todo el mundo Ese año, el parlamento escocés reabrió y el neoliberalismo es muy popular y el Politburo tiene un futuro brillante El fútbol, la música y la política, los tres aspectos más importantes de la vida además del clima, están floreciendo y el sol es perfecto Si, es porque en este periodo histórico particular, seis trabajadores comunes y niños con antecedentes ordinarios, con sus propios esfuerzos, finalmente tuvieron éxito en Europa Se convirtieron en parte de todo el renacimiento cultural británico, incluso si no veían el fútbol Los británicos, siempre y cuando recuerden los días de tormenta, pueden pensar en la clase 92 del Manchester United Jim Taige, que estaba sentado detrás de los dos, escuchó su conversación y estaba muy emocionado Yo creo que es debido a la positiva y vigorosa lucha y éxito de los jóvenes durante el periodo especial que la clase 92 fue puesta en el altar y creó una leyenda roja inmortal Después del estreno de la película Clase 92, los seis miembros de la clase 92, liderados por Beckham, recibieron mensajes de texto de felicitación En el mensaje de texto, King Tak felicitó a la película por su exitoso lanzamiento Y Scholes y Higgs recibieron un mensaje de texto adicional Paul y Rian, ya tomé un taxi de regreso a Manchester Hoy no tienes que regresar corriendo Mañana tendré un día libre para ustedes dos, y me reuniré con mis viejos amigos esta noche y tomaré mi parte Dormido en la oscuridad, Jim Tak estaba dormido en un taxi que regresaba a Manchester En el sueño, el alma de este cuerpo parece haberse convertido nuevamente en Tijerkin Soñando hace 20 años, soñando con esos sueños juveniles La película es película, la vida es vida Aunque la película terminó, la vida tiene que continuar En el último partido de la Premier League, el Manchester United derrotó a Tottenham 2-0 como visitante En la actualidad, han ganado tres juegos consecutivos en la liga y cuatro victorias consecutivas en cada línea Luego hay dos juegos más de la Premier League, aunque es otra semana Partidos dobles, pero estos dos juegos son juegos en casa, al menos reduciendo el coche y el caballo el autón En la decimocuarta ronda de la Premier League el 4 de diciembre, el Manchester United se enfrenta al Everton en casa El sargento Everton llegó a Manchester con un día de anticipación, aclimatado al lugar temprano y preparado para el juego del día siguiente En la conferencia de prensa previa al partido, Hintai Ge dijo que el Manchester United definitivamente saldrá en buena forma y se esforzará por mantener el impulso de la racha ganadora Por otro lado, Moyes fue más cauteloso Dijo muy modestamente que el Manchester United es un equipo fuerte y que ha estado en excelentes condiciones recientemente Si puede tomar un punto en Old Trafford, es bueno Ya, la mentalidad de los entrenadores en jefe de los dos equipos en este juego es bastante diferente Como resultado de continuas batallas durante este periodo de tiempo, Hintai tuvo una rotación del equipo a gran escala La familiar formación 4 de abril de 2002 El portero es Alisson La línea de fondo es una combinación del defensor central de Jonsi Van Dijk, Alonso y Valencia en los lados izquierdo y derecho Kanter y Fletcher, centrocampista Chile y Yannick Aguashiji dejaron uno a la derecha El delantero es una combinación de Roney y Cardi Los siete sustitutos son De Gea, Evera, Vidic, Marez, Nani, Carrick y Van Persie Ginger es tan ambicioso que siente que puede confiar en esta alineación de banca para vencer a Everton De repente, Moyes envió una formación defensiva en este juego Y estaba realmente listo para defenderse en Old Trafford Everton usó una formación 4, 3, 2, 1 en este juego Dejando solo 3 jugadores ofensivos en la cancha delantera Aunque no hay muchos jugadores ofensivos Los tres están muy familiarizados con Ginta y G Los tres son jugadores prestados El centro del grillo es el pequeño Warcraft Lukaku Es un préstamo de Mengers de Chelsea a este verano A partir de ahora, Lukaku ha marcado 7 goles con alta eficiencia Los dos centrocampistas centrales eran Clevilli y Jan Uzay A quienes Moyes prestó del Manchester United 6 aunque Ginta y G fue enviado a la alineación de banca en este juego Pensó que su alineación de respaldo también era lo suficientemente fuerte como para lidiar con Everton al menos Pero Ginta y G pensó mal El juego acaba de llegar al minuto 12 Everton anotó un tiro de esquina en la cancha delantera Este tiro de esquina fue tomado por Januzzi Su pase encontró con precisión a Lukaku, Lukaku Lee en el centro del área de penal Batir Phil Jones y anotó un fuerte cabezazo Everton lidera al Manchester United por 1-0 Aunque perdió un gol, Ginta y G no entró en pánico, porque el gol fue demasiado inesperado Everton no jugó ninguna cooperación decente, sino que afortunadamente fue liderado por un tiro de esquina Pero el Manchester United pasó 45 minutos completos sin cambiar el marcador Durante el intermedio, Ginta y G animó a los miembros del equipo La pelota perdida en la apertura fue puramente un accidente No lo tomen demasiado en serio Continúen jugando de acuerdo con los arreglos tácticos en la segunda mitad La victoria debe pertenecer a nosotros Sin embargo, en la segunda mitad, la ofensiva del Manchester United aún no mostró mejoras Sino que Everton confió en el contraataque, que causó varias amenazas al estadio del Manchester United Los tres jugadores ofensivos de Everton en la pista delantera se desempeñaron muy bien El joven delantero del Everton, Lukaku, anotó un total de 15 goles esta temporada Y terminó empatado en el noveno lugar en la lista de anotadores de la Premier League En vista de un rendimiento tan excelente, en el verano de 2014 Everton compró oficialmente el Lukaku arrendado, que costó 35 millones de euros en tarifas de transferencia En el verano de 2017, Mourinho gastó otros 84 millones de euros El gran precio llevó a Lukaku al Manchester United Lukaku no solo marcó un gol hoy para ayudar al Everton a liderar Sino que se clavó como un clavo en la zona de penalti del Manchester United Haciendo que la línea de fondo del Manchester United fuera muy incómoda Oter los otros dos jugadores ofensivos de Everton también se desempeñaron muy bien Tanto Clevely como Januzay fueron prestados del Manchester United Durante este tiempo, Quintac se tomará el tiempo para prestar atención al desempeño de sus jugadores Los jugadores contratados www.milnovel.com Y Clevely y Januzay han tenido un buen desempeño recientemente Ambos se han convertido en jugadores muy importantes en Everton Molles tenía grandes esperanzas para los dos y comenzó casi todos los juegos Hoy, la pareja se enfrentó al Manchester United en este juego, y son aún más enérgicos Todos saben que si este juego puede jugar bien frente a Quintac Entonces su esperanza de regresar al Manchester United será un poco más Así que no veas a Everton jugar un contraataque defensivo en este juego Pero confían en la cooperación y el contraataque de los tres hombres en la cancha delantera La organización de Clevely, la destreza de Januzay, el impacto de Lukaku Los tres representan una gran amenaza para la defensa del Manchester United Con el tiempo, Hintaige se puso cada vez más ansioso Al ver que su equipo no pudo hacerlo durante mucho tiempo, envió tropas continuamente Este juego originalmente tenía la intención de dar un descanso a los jugadores principales Pero no había manera Reemplazó a Icardi con el experimentado Van Persie y lo reemplazó A Sheiyan y Kagawa Shinji en los lados izquierdo y derecho Reemplazaron a Mare Sinani para permitir que los tres jugadores principales atacaran con todas sus fuerzas Deben romper la meta de Everton, igualar y superar el marcador Aunque tres jugadores principales han sido reemplazados La ofensiva del Manchester United no ha mejorado Por un lado, el sistema defensivo de Everton bajo el entrenamiento de Moyes era muy sólido y su juego era estable Por otro lado, después del combate continuo, el equipo de Quintag estaba exhausto Independientemente de su fuerza física o mentalidad, en el punto más bajo de un estado Y la fuerza general de los jugadores sustitutos es mucho peor que la de los jugadores iniciales No han demostrado una fuerza convincente frente a Everton Ante esta situación, Hintai Ge está indefenso ¿Sabe que su posibilidad de ganar este juego es muy pequeña? Ninguna de las partes anotó de nuevo en este juego El puntaje final fue de 0 a 1 Manchester United perdió inesperadamente a Everton en casa Terminando una ola de cuatro victorias consecutivas En la decimocuarta ronda de la Premier League el 4 de diciembre El Manchester United se enfrenta al Everton en casa Al aspirar a sumar tres puntos, el Manchester United fue obstinadamente bloqueado por Everton en casa Y al final, Everton confió en el cabezazo de Lukaku y disparó 1-0 para ganar el juego Y el Manchester United puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas debido a un pequeño Everton negativo en casa Después del partido, el entrenador del Everton, Moyes Tomó la iniciativa de llegar al entrenador del equipo local y le dio la mano a Kintak Tijer, lamento dejar que tu equipo pierda De todos los entrenadores actuales de la Premier League, el que tiene la mejor relación con Kintak es Moyes Cuando escuchó a Moyes hablar cortésmente, Kintak sacudió la cabeza David, Everton ha hecho un gran trabajo hoy Merece esta victoria Moyes sonrió con picardía Tijer, los dos jugadores que me prestaste jugaron bien este juego, y los compraré durante el período de transferencia de verano Kintai gemiró a los jugadores del Everton, que estaban celebrando la victoria al margen y agradecieron a los fanáticos visitantes David, Cleverley está bien en el Everton Después de todo, tenemos un acuerdo de compra Pero Januzay no es bueno El niño belga tiene solo 17 años Es la esperanza del Manchester United en el futuro Moyes todavía se rindió Ya hay muchos buenos jugadores jóvenes en su equipo Nani, Marshall e incluso el Valencia en la misma posición, son muy fuertes Incluso si la próxima temporada si Januzay es llamado de regreso, no tendrá oportunidad de jugar Si se sienta en el banco por unos años, Januzay será inútil Dicho eso, bien podría venderme Januzay ¿Cómo te va? Kintai-je aún miraba a Januzay en el campo y no habló El corazón de Moyes movió Kintai-je no se negó en el acto, parece que Januzay tiene un drama En este momento, Moyes no estaba obligando a Kintai-je Sonrió y dijo Tigre, puedes considerar mi sugerencia El precio es negociable e incluso el intercambio de jugadores está bien Kintai-je no respondió positivamente, no estuvo de acuerdo ni se negó David, todavía falta medio año antes del final de la temporada Los jugadores se transfieren, hablemos de eso en ese momento Moyes estaba feliz, y parecía que Januzay tenía espacio para la discusión Hablé con Moyes por un tiempo, y Kintai avanzó para consolar a los miembros del equipo perdedor Y luego vino a Cleveli y Januzay Los dos fueron prestados a Everton desde el Manchester United al mismo tiempo esta temporada Por lo que los dos tienen una buena relación Cuando vieron a Kintai-je acercándose a ellos Ambos se presentaron con gran respeto Entrenador Kintai-je, lo siento Arrepiéntete 3 puntos para el Manchester United Kintai-je fingió estar enojado Ustedes me hicieron perder 3 puntos Solo estaba considerando si era necesario volver a llamar la próxima temporada Cleveli y Januzay fueron estúpidos Entrenador Tijer, ¿nosotros? Ja 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 No te pongas nervioso, relájate La cara sería de Kintai-je de repente sonrió Estoy bromeando contigo Hoy lo estás haciendo muy bien Moyes también me dijo hace un momento que quiero te dejo en Everton Después de que Jin-Jinge dijo esto, observó la reacción de los dos en silencio Januzay sacudió la cabeza Entrenador Tijer, todavía espero regresar al Manchester United después de la temporada ¿Incluso jugando al banco? Incluso si juegas desde el banco Kintai-je asintió Miró a Cleveli Cleveli no dijo nada Kintai-je preguntó ¿Cómo has estado en Everton? No está mal, respondió Cleveli cortésmente Kintai-je notó que, a diferencia de Januzay Cleveli no dijo una sola palabra de querer regresar al Manchester United Kintai-je habló con los dos por un rato Luego salió de la cancha y regresó al vestuario Después de hablar con los dos Kintai-je entendió lo que pensaban A través de la conversación Kintai-je descubrió que Cleveli podría preferir quedarse en Everton Eso es bueno, que se quede Después de todo, con la fuerza de Cleveli No es suficiente para mantenerse en su propio equipo del Manchester United Puede darse cuenta de su valor en Everton Y Kintai está feliz por él U para Januzay, Kintai duraba Januzay es un delantero derecho y de derecha En su alineación inicial actual Están Nani, Valencia y Marshall El equipo juvenil también ha comprado recientemente a Dembele, Sané y Ali Todos son capaz de golpear dos aceras Aunque Januzay tiene buenos talentos, sigue siendo inferior a estos jóvenes talentos Incluso si lo llama la próxima temporada, no podrá jugar la fuerza principal E incluso no tiene oportunidad de jugar en el banquillo En ese momento, Januzay solo puede continuar su carrera de arrendamiento Lanzando entre diferentes equipos Esto es aún más perjudicial para su carrera Por lo tanto, la cuestión de la estadía de estas dos personas www.grinovel.com Kintai todavía necesita considerar cuidadosamente Cleveli ha llegado a una conclusión Pero como exactamente Januzay debe lidiar con eso debe considerarse cuidadosamente 6. Aunque este juego se perdió Kintai todavía tuvo ganancias inesperadas En la alineación inicial de este juego, para darle un descanso al lateral derecho Rafael Kintai le pidió al Valencia que lo sustituyera Pero no esperaba que Valencia fuera bastante bueno en la posición de defensa derecha No solo mantiene sólido al guardia derecho del Manchester United Sino que a menudo tiene excelentes pases largos y tiros largos Cuando Kintai pensó en la próxima generación, en las próximas temporadas No solo Valencia, sino incluso la posición de Ashley Jones se retiraron gradualmente Y los dos centrocampistas atacantes se convirtieron gradualmente en las puertas de hierro en la acera del Manchester United Los dos tuvieron un segundo resorte en la posición de fullback Por lo tanto, en el siguiente entrenamiento, Gentager conscientemente permitió que Valencia comenzara a familiarizarse con esta nueva posición Y Valencia también está dispuesto a practicar en la posición de lateral derecho para obtener más oportunidades de juego No solo Valencia, sino incluso Ashley Jones también retrocedió desde la posición inicial por consejo de Kintai Jugando la posición de lateral izquierdo Con la falta de generales importantes y el cambio de lo viejo y lo nuevo en esta temporada Los jugadores que pueden jugar en múltiples posiciones son aún más importantes Manchester United perdió un juego de liga el 4 de diciembre Y el siguiente partido de liga siguió El 7 de diciembre, en la decimoquinta ronda de la Premier League El Manchester United se enfrentará al Newcastle en casa La buena noticia es que su joven jugador, Marshall Ha vuelto de una lesión y finalmente puede debutar en este juego Esto hizo a Kintai G muy feliz Estaba lleno de confianza en el próximo juego En este juego, Kintai G no tiene permitido cometer ningún error Manchester United debe ganar Manchester United perdió un juego de liga el 4 de diciembre Y el siguiente partido de liga siguió El 7 de diciembre, en la decimoquinta ronda de la Premier League El Manchester United se enfrentará al Newcastle en casa Lo que hizo más feliz a Kintai en este juego fue que Marshall finalmente regresó de una lesión Ahora, en comparación con Nani, Kintai confía más en el joven Marshall Aunque Marshall tiene experiencia insuficiente en la Premier League Su agilidad e impacto han traído muchos cambios a este Manchester United Él y la izquierda Marez voló en ambas alas Matando por completo al equipo del Manchester United Kintai sabe que su alineación es peor que la de muchos gigantes ahora Por ejemplo, la combinación de Marez y Martial está lejos de los 200 millones de vuelos De Ronaldo y Betis del Real Madrid, pero Kintai confía en que confiar en el espíritu y la falta de voluntad De este Manchester United al final de la derrota Incluso si se encuentra con equipos tan fuertes como el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus y el Bayern Todavía tiene la confianza para golpear sus muñecas El 7 de diciembre, Old Trafford Stadium dio la bienvenida al retador Newcastle El entrenador en jefe de Newcastle es Alen Padou Se convirtió en el entrenador en jefe de Newcastle en diciembre de 2010 Después de varios años de entrenamiento del equipo, en la temporada 2011-2012 Alen Padou llevó a Newcastle a la Premier League Con un buen quinto lugar, incluso fue elegido entrenador del año de la Premier League Por un momento, el centro de atención floreció Sin embargo, en la pasada temporada 2012-2013, el récord de Newcastle no es bueno Descendieron con entusiasmo al final de la temporada Poniendo a Alen Padou en peligro de abandonar la escuela En esta temporada, Newcastle sigue siendo mediocre Actualmente solo es décimo tercero en la liga y está a solo 5 puntos de la zona de descenso Mientras tanto, la influencia más profunda de Hintaige en Alen Padou fue que había entrenado a Charlton En Charlton, dirigió la presentación de la estrella china Zenzi Y ambos formaron una relación entre maestro y aprendiz En este juego de hoy, aunque Alen Padou usó la formación 4 de mayo de 2001 Pero esta formación está llena de poder de ataque Los tres jugadores del mediocampo Gufran, Caballe, Mousas y Soko Todos tienen fuertes fortalezas Y el centro fuerte es Renly Vale la pena mencionar que estos cuatro son franceses La pandilla francesa de Newcastle tiene un lugar en el equipo El Hintaige conoce a estas personas muy bien En el mundo paralelo de las generaciones posteriores Estas personas fueron finalmente cazadas por otros equipos Remy fue a Chelsea el próximo verano con una tarifa de transferencia de 10 millones de euros Caballe fue a Paris Saint Germain este invierno con una tarifa de transferencia de 23 millones de euros Y Mousas y Soko fue desenterrada por los Spurs en el verano de 2016 La tarifa de transferencia alcanzó los 35 millones de euros Por lo tanto, a pesar de los malos resultados recientes De Newcastle, definitivamente son un equipo fuerte y poderoso Debido a que Hintaige cambió la alineación en el juego anterior Y después del resto, la fuerza física y el estado de los jugadores principales Se recuperaron muy bien, lo que se puede ver en el entrenamiento Hintaige envió su alineación más fuerte esta vez Todavía una formación 4 de abril de 2002 familiar El portero es de Gea La línea de fondo es la combinación de Smolin y Vidic con el defensor central Egipto en los lados izquierdo y derecho Flai Rapael El centrocampista Canter y Higgs, Marec y Marcia regresan de una lesión Uno a la izquierda y a la derecha El delantero es una combinación de Roney y Van Persie Los 7 sustitutos son Alisson, Alonso, Jones, Ashley y Young, Valencia, Carrick y Cardi Desde el primer minuto de este juego, los dos equipos jugaron fútbol ofensivo Hintaige quiere usar una victoria para elevar la moral Para que los jugadores olviden la última derrota contra el Everton Mientras Newcastle está atrasado Desesperadamente quieren mantenerse lo más lejos posible de la zona de descenso Aunque Newcastle está en una formación 4 de mayo de 2001 Este juego está lleno de poder de ataque Desde el primer minuto de la apertura, Newcastle atacó agresivamente Los dos equipos se abrieron juntos y la escena fue muy hermosa Apenas 10 minutos después del partido, los dos equipos tuvieron un tiro maravilloso Al ver esta situación, Hinge se regocijó de inmediato No tengo miedo de que mi oponente juegue contra mí ahora Cero en la primera mitad del juego hasta el minuto 19 El Manchester United tuvo la oportunidad a través del ataque izquierdo En el contraataque, Ebra a la izquierda hizo un avance repentino Dejando al centrocampista del Newcastle inesperado Ebra avanzó todo el tiempo En este momento, Márez estaba esperando frente a él Sin embargo, Ebra no le pasó el balón a Márez al frente Sino que lo cruzó frente al área penal y se lo pasó a Roney frente al área penal Después de que Roney recibió el balón, pateó directamente fuera del área penal Y el balón entró en la red Manchester United lidera 1-0 En el minuto 35 del juego, el Manchester United lanzó un ataque desde la derecha En el último partido, Valencia estaba en el lateral derecho Rafael descansó lo suficiente Por lo tanto, Rafael tenía mucha energía en este juego Continuó golpeando a la derecha e incluso arrebató a Marcia Quien regresó de una lesión El centro de atención Rafael rompió el balón frente al área penal www.milnovel.com Esta vez no fue al fondo, sino que pasó el balón en un ángulo de 45 grados El balón encontró con precisión a Van Persie en el área penal El disparo con el pie derecho, aunque el ángulo es relativamente positivo Pero el objetivo está muy cerca, por lo que el portero oponente no tuvo tiempo de responder El balón golpeó la red Manchester United 2-0 Ventaja En el minuto 42 del juego, esta vez Neocastle atrapó el balón Su grupo de cuatro jugadores franceses hizo un pase continuo Finalmente, Remy lo hizo en el área de penal Mousa Sisoko disparó desde afuera La pelota golpeó el gol del Manchester United 2-1, Neocastle retiró un gol A kilómetros la cooperación antes de este gol fue muy tácita E incluso Gintaige se sintió muy impotente Si no es la diferencia en el color de la camiseta Pensé que ese gol era solo el Barceloncia Scholes también dijo Este objetivo es realmente hermoso Padu realmente tiene una mano en el ajuste ofensivo del equipo Incluso Ferran, que estaba junto a él, elogió el objetivo Si fuera el entrenador del equipo francés Movería directamente a estas cuatro personas al equipo nacional francés Y el efecto definitivamente sería mejor que el equipo francés actual Si el equipo francés y a menudo pueden jugar este tipo de cooperación Sus clasificatorios para la Copa Mundial no tienen que ser tan difíciles Aunque el Manchester United estaba respaldado por un oponente Los tres se reían y reían al margen Y no estaban nerviosos en absoluto Porque habían visto la primera mitad del juego Aunque el Manchester United perdió inesperadamente en el juego anterior Este juego Manchester United vuelve a la normalidad Los jugadores están llenos de energía Y la cooperación entre jugadores está mejorando cada vez más Ginta y G tiene mucha confianza Aunque los puntos de la liga del equipo están rezagados Si continúa en esta dirección Su objetivo de la temporada de las tres coronas debe ser más que solo fantasía El 7 de diciembre, en la decimoquinta ronda de la Premier League El Manchester United se enfrentará al Newcastle en casa Manchester United lideró a Newcastle 2-1 en la primera mitad Durante el intermedio, Ginta y G reemplazó a Higgs con Carrick Lo que permitió a Carrick y Kanter jugar dobles espaldas Interrumpiendo la cooperación de los cuatro franceses en la pista delantera de Newcastle Entonces Ginta permitió que Roney se retirara Haciendo frente al ataque detrás de Van Persie En la segunda mitad de la segunda mitad El juego de Ginta y G fue efectivo En el bajo la defensa de área grande de Kanter Y la defensa conjunta de Carrick Los cuatro franceses en la zona de ataque de Newcastle Ya no pueden jugar una cooperación fluida No pueden confiar en el pase corto para amenazar los goles del Manchester United Papago también ajustó las tácticas relativamente Dejó que los jugadores intentaran tomar la acera y el pase inferior Buscando a Remy, que es fuerte en el área de penal Aunque Remy es fuerte El Manchester United tiene dos hombres fuertes Smolin y Didic Remy no puede aprovechar ninguna ventaja Inmediatamente, Padou vio que esto no funcionaría Y usó el equipo para volver a familiarizarse con el pase corto de tierra En el minuto 65 Padou hizo ajustes de sustitución Reemplazó a dos jugadores atacantes Goufran y Cavalle Reemplazó a Overtine y Ben Alpa Y continuó fortaleciendo la ofensiva de la cancha delantera Ferrand se divirtió ¿En realidad dos franceses fueron reemplazados? A Padou realmente le gustan los jugadores franceses Scholes miró a Bertan, que estaba en el campo No lo he visto en mucho tiempo Berto Bertine era un joven muy talentoso Jugó para el Manchester United por un periodo de tiempo Pero no ha demostrado su talento En el verano de 2011 Sir Alex Ferguson vendió a Bertan a Newcastle Sin embargo, después de llegar a Newcastle Estaba en un estado muy pobre y ha sido un sustituto de estas dos temporadas En estos años de competencia, antes de que Scholes se retirara, casi nunca jugaba con Overtine El otro jugador, Ben Alpa Es un talento muy famoso en Francia Una vez llamó a Fran a ese Benzema Nasri y Mene en Francia Four Little Swans Pero hasta ahora, no ha cumplido su talento No solo eso, su carácter osco también es muy doloroso Ha entrado en conflicto con casi todos los entrenadores Desde Lyon hasta Marsella y Newcastle Es una persona impopular en todos los equipos Después de que Ben Alpa jugó en este juego Desempeñó el papel central de la organización detrás de Randy Aprovechó al máximo sus habilidades de dribbling Y atravesó a los jugadores de defensa del Manchester United Muchas veces antes del área de penal En cierto periodo, Canter incluso sigue a Ben Alpa Con una táctica de hombre a hombre Aunque el avance continuo de Ben Alpa Causó algunos problemas para el Manchester United Solo observó las características de inclinarse Y no poder dividir el balón a tiempo De hecho, no representaba una gran amenaza para el Manchester United Cuando Ben Alpa se abrió paso Otros compañeros de equipo de Newcastle estaban muy confundidos No sé qué hará Ben Alpa a continuación Pero es seguro que no pasará el balón Scholes miró a Ben Alpa en la cancha y sintió mucha pena El método de juego de Ben Alpa es completamente el método de juego de 10 puntos Si puede ser mejor en carácter y la situación general es más fuerte Dijo no puede ser un gran sucesor de Zidane Ferran dijo sorprendido ¿No es eso exagerado? Scholes respondió con mucha firmeza Al menos cuando tenía su edad No tenía absolutamente ninguna habilidad personal tan sobresaliente En el mercado, Hintaije se congeló y dijo con desaprobación Veo que el estilo de juego de Ben Alpa es muy familiar Ferran siguió Así es, Anderson jugó así Creo que a los dos les debe gustar mucho ver los goles de Messi Scholes negó con la cabeza No mires a Messi también le gusta driblar Pero cada temporada Messi también tiene muchas asistencias Después de su avance continuo Si sus compañeros de equipo tienen una mejor oportunidad Definitivamente no lástima el pase Mira a Neymar esta temporada Ambos son genios que regatean Pero cooperan muy bien Ferran dijo de repente Messi y Neymar cooperan entre sí ¿Qué dirías si Ben? Alpa y Anderson trabajan juntos Hintaije se cubrió la cara La imagen es demasiado hermosa para pensar Scholes dijo con firmeza ¿Qué tal el efecto de la cooperación? ¿Los dos probablemente lucharán juntos en el campo? La ofensiva de Newcastle es inválida y la ofensiva del Manchester United está de regreso En el minuto 73 del juego Rafael a la derecha flanqueó hacia adelante Por lo que su regreso de una lesión regresó al centro Recibió un pase hacia atrás de Carrick y pasó por delante del área de penal Dos jugadores defensivos de Newcastle luego pasaron el balón ligeramente a Van Persie en el área penal Van Persie disparó directamente sin detener el balón El balón penetró en la esquina inferior izquierda de la portería www.milnovel.com Manchester United extendió la ventaja por 3-1 En este momento, Hintaije era completamente sólido en su corazón Este juego no es un problema, el triple está definitivamente disponible Delante del entrenador o visitante, Padu suspiró y pensó para sí mismo ¿Marshall y Ben? Alpa también son talentosos franceses ¿Cómo puede haber una diferencia tan grande? Manchester United casi logró la victoria Hintaije apresuradamente hizo ajustes tácticos Reemplazó a Van Persie y Marez, y reemplazó a Icardi y a Shea Young Estas son dos sustituciones, porque el Manchester United tres días después Se acerca la final de la fase de grupos de la UEFA Champions League Por lo que Hintaije necesita mantener físicamente a los principales jugadores En el siguiente juego, Newcastle no tuvo ninguna posibilidad Ben Alpa se convirtió en el terminador de su oportunidad Si Ben Alpa es reemplazado por Higgs Se estima que Newcastle puede marcar al menos dos goles más En la etapa final, el Manchester United también tuvo oportunidades consecutivas La posición de carrera flexible de Icardi hizo que el defensor de Newcastle se sintiera muy incómodo Vagó como un fantasma en el área restringida de Newcastle Y tuvo buenas oportunidades una y otra vez Capaz de aprovechar la oportunidad de marcar goles El puntaje final de este juego se cerró en 3 a 1 Manchester United obtuvo los 3 puntos deseados y no se quedó atrás en la competencia por el título de la Liga Newcastle cayó aún más en el atolladero de descenso Ahora están a sólo 2 puntos de la zona de descenso La situación de descenso de la temporada está en juego Después de que termine la Liga, Hintaije debería considerar la Liga de Campeones 23 días después, el Manchester United dará la bienvenida al oponente final de la fase de grupos de la Liga de Campeones en casa Donetsk Miners La victoria o la derrota de este juego también es de importancia decisiva para King Tak El resultado de este juego probablemente determinará si King Tak puede continuar entrenando en el Manchester United El 7 de diciembre, en la décima quinta ronda de la Premier League El Manchester United derrotó al Newcastle por 3-1 y consiguió el triple deseado Después de que termine la Liga, Hintaije debería considerar la Liga de Campeones 23 días después, el Manchester United dará la bienvenida al oponente final de la fase de grupos de la Liga de Campeones en casa El Shakhtar Donetsk La victoria o derrota de este juego también es decisiva para King Tak Es probable que el resultado de este juego determine si King Tak puede continuar entrenando en el Manchester United En el entrenamiento del día siguiente, Hintaije se sentó en la banca mirando los puntajes grupales de la Liga de Campeones Y frunció el ceño En la actualidad, el Manchester United tiene 3 victorias y 2 empates, con 11 puntos, el primero en el grupo Leverkusen tiene 3 victorias y 2 derrotas, con 9 puntos, el segundo en el grupo Los mineros de Donetsk han logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, con 8 puntos, clasificado tercero en el grupo La Royal Society tuvo 4 derrotas y 1 empate, con 1 punto en la parte inferior Aunque el Manchester United ahora ha ganado el primer lugar en el grupo, antes de los resultados de la ronda final, los mineros Los mineros del Manchester United, Leverkusen y Donetsk tienen la posibilidad de ascender En el juego anterior, los mineros de Shakhtar Donetsk barrieron 5 goles de diferencia de la Royal Society En la actualidad, están a solo un gol de diferencia del Manchester United Esto hace que la situación de clasificación del equipo sea muy delicada En la última ronda, si no sucedió nada inesperado, la victoria de Leverkusen sobre la Royal Society debería ser clavada Después de ganar, sus puntos alcanzaron los 12 puntos Independientemente del resultado del otro juego, definitivamente son promovidos En el otro juego, si Manchester United gana, alcanzarán el primer punto del grupo si obtienen 14 puntos Incluso si anotan y alcanzan 12 puntos, aún pueden avanzar en el segundo grupo Sin embargo, si Manchester United está en casa perdieron ante los mineros de Donetsk Luego los mineros de Donetsk y el Manchester United acumularán 11 puntos juntos Y mientras los mineros de Donetsk ganen, su diferencia de goles definitivamente superará al Manchester United En este caso, la fila en segundo lugar en el grupo, los mineros de Donetsk se convirtieron en la diferencia de goles De acuerdo con esta situación, la clasificación de los tres equipos no se puede determinar antes del final de la ronda final de la fase de grupos Hintai Ge pensó en los términos establecidos en el contrato cuando firmó el contrato Los 4 mejores de la Premier League y los 16 mejores de la Champions League Si no puede alcanzar este objetivo mínimo, solo puede ser devuelto al equipo juvenil Aunque el rendimiento actual del equipo en la liga no es satisfactorio, al menos ha mantenido el cuarto lugar en la liga Sin embargo, si se pierde este partido de la liga de campeones, el Manchester United será eliminado directamente de la fase de grupos de la liga de campeones Quintag está convencido de que si esto sucede, a los Glacers nunca les importará dispararse este invierno Por lo tanto, también hay mucha presión sobre Hintai Ge en este juego Necesita ganar, incluso si no puede ganar, no debe perder Durante este tiempo, este juego se convirtió en el juego más importante de Hintai Ge Y, aunque no determina la propiedad del campeonato, decide quedarse En los primeros dos días del juego, los mineros de Shakhtar Donetsk llegaron a Manchester con anticipación para un entrenamiento adaptativo Se puede ver que otorgan gran importancia a este juego Su veterana rumana Mirka Lucescu ha entrenado al equipo desde 2004 y ahora es la décima temporada Ha ganado 7 títulos de liga, 4 títulos de la Supercopa de Ucrania y 1 Unión Europea Campeón de Copa Especialmente cuando ganó la UEFA Champions League en 2009, Lucescu y sus mineros de Donetsk alcanzaron su punto máximo En el último partido de la Liga de Campeones de la UEFA cuando el Manchester United jugó contra el Shakhtar Donetsk También causaron muchos problemas al Manchester United, especialmente a sus dos jugadores ofensivos brasileños Teixeira y Douglas Costa La línea de fondo del Manchester United es desordenada En el juego, se enfrentaron a los dos nuevamente Jintaige instruyó específicamente a sus jugadores defensivos para fortalecer su defensa y no darles una oportunidad 23 días después, el juego finalmente llegó En la conferencia de prensa previa al partido, Jintaige dijo a los medios que el objetivo del Manchester United es ganar y luego avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones Un reportero le preguntó a Jintaige, de hecho, el Manchester United puede ser promovido después de un empate, Manchester United jugará un contraataque defensivo Jintaige dijo muy firmemente que el Manchester United solo tiene un objetivo en este juego, ganar Jintaige no solo lo dijo, sino que sus requisitos para los jugadores también fueron ganar el juego En la vida anterior, provenía de un país lejano del este En ese equipo nacional, vio demasiadas tragedias de dibujar para salir Él entiende que muchas veces en los partidos de fútbol están ganando el juego y perdiendo el juego Si la mentalidad de los jugadores cambia, su moral también se verá afectada Por lo tanto, Jintaige no dijo nada sobre el jugador para empatar y clasificar, su objetivo es solo la victoria, nada más En una conferencia de prensa celebrada por los mineros de Shakhtar Donetsk más tarde, su veterano Lucescu estaba más decidido Aunque los gigantes del Manchester United, aunque sus jugadores son más caros que nosotros, aunque aquí está lejos Y pero cuando llegamos al Old Trafford Stadium, llegamos desesperadamente Victoria Solo tenemos que ganar 3 puntos www.grinovel.com para calificar para las semifinales de la Liga de Campeones, este es nuestro objetivo De las palabras agresivas de los entrenadores de ambos lados hicieron de este partido el foco de la Liga de Campeones Jintaige envió su alineación más fuerte esta vez, todavía una formación 4 de abril de 2002 familiar El portero es De Gea La línea de fondo es la combinación de Smolin y Vivir con el defensor central, Egipto en los lados izquierdo y derecho Fly Raphael Kanter y Higgs en el centro del campo, Marec y Marsha a la izquierda y derecha El delantero es una combinación de Roney y Van Persie Los 7 sustitutos son Alisson, Alonso, Jones, Ashley y Young, Valencia, Carrick y Cardi En el vestuario del equipo local, Gintad miró a los jugadores presentes y preguntó ¿Alguno de ustedes recuerda nuestros objetivos para esta temporada? 3 coronas Gritó Rafael en voz alta, Rafael, que siempre ha sido travieso y activo, también habla en serio hoy No solo él, todos tienen mucho frío, todos conocen la importancia de este juego Jintaige señaló el tablero táctico al lado, que decía los puntajes de los 4 equipos del grupo Para ser justos, hemos tenido un buen desempeño en los juegos europeos esta temporada 5 juegos de la liga de campeones, 3 victorias y 2 empates, 11 puntos, si ponerlo en otros grupos es una situación casi segura Pero nuestra situación aún no está asegurada Si perdemos hoy, el próximo partido de la liga de campeones no tiene nada que ver con nosotros Aunque el tercer resultado del grupo puede ser participar en la Unión Europea la United Cup Pero en el objetivo de mi triple corona, no hay opción de la UEFA Cup Somos el glorioso Manchester United, la leyenda del rojo La Champions League no puede estar sin nosotros Chicos, espero que puedan abandonar el sorteo hoy para clasificar La idea es que en Old Trafford queremos ganar, tenemos que aparecer como el líder del equipo Ese es nuestro objetivo Estimados espectadores y amigos, este es Btsport Soy su viejo amigo Trick, y hoy explicaré el juego con mi antigua compañera Norrie Este juego es el foco de la ronda final de la UEFA Champions League Manchester United jugó contra el Shakhtar Donetsk Creo que todos deberían conocer los puntos actuales en este grupo Ahora la situación es muy complicada, con la situación actual, ocupando el primer lugar La victoria de los dos Leverkusen sobre la Royal Society no debería ser un problema En este caso, han bloqueado un asiento de clasificación Si ambos lados de este partido pueden asegurar un empate en casa También pueden asegurarse de que el grupo aparezca Y si los mineros de Donetsk quieren calificar, deben ganar este juego Esta es realmente una batalla de vida o muerte En este momento, Norrie tomó las palabras En la conferencia de prensa previa al partido, el veterano de Donetsk Minerlucescu habló apasionadamente Me gusta mucho Dijo que su equipo está aquí hoy Si los mineros de Donetsk vienen del juego con una actitud desesperada El Manchester United se enfrentará a una gran presión Escuche noticias internas de que la familia Glaser estableció los objetivos mínimos para el entrenador del Manchester United En esta temporada, los cuatro primeros en la Premier League y los 16 mejores en la Champions League Si no cumplen con el estándar, ve directamente a clase Es decir, si Manchester United pierde este partido, Hintayge será despedido Así que este juego es de gran importancia para Hintayge El triciclo de Wenzivin dijo con cierta exclamación La situación en este grupo es realmente demasiado complicada Los cinco juegos de la Liga de Campeones de la UEFA del Manchester United Tres victorias, dos empates, once puntos Si se colocan en otros grupos, es casi una situación determinada Pero no esperaba que todavía tuvieran que luchar hasta el final para determinar su destino Este es realmente un grupo mágico Norrie negó con la cabeza No hay nada que decir sobre el grupo mágico Veamos la situación en el grupo F En la actualidad, el Arsenal ocupa el primer lugar en el grupo con 12 puntos Mientras que Dortmund y Nápoles tienen 9 puntos Segundo y tercero, Marsella perdió a los cinco juegos sin un punto En este juego, Dortmund, Arsenal, Nápoles pueden aparecer o ser eliminados El grupo F está aún más loco Trik y Norrie hablaron sobre la situación de la Liga de Campeones esta temporada Y luego presentaron la lista de inicio a la audiencia de televisión Se centraron en los jugadores del Shakhtar Donetsk Vale la pena mencionar que en la lista de inicio de los mineros de Donetsk Además del mediocampista defensivo del mediocampo Stepanenko Los mineros de Donetsk fueron a los cinco jugadores atacantes que son todos brasileños Además de sus jugadores estrella Teixeira y Douglas Costa El zurdo Tyson es un jugador muy rápido Y Luis Adriano en la posición central también es muy impactante Hay noticias dijo que el Agmilán ya está mirando a este jugador Y tal vez en un futuro cercano podrá jugar en la Serie A Y en la posición correcta en el centro del campo El joven Fred apareció en esta posición Fue transferido de la Internacional de Brasil este verano Y gastó 15 millones de euros en el Shakhtar Donetsk Pero él la excelente habilidad para pasar y correr definitivamente vale la pena Sabes, tiene solo 20 años este año y una nueva estrella está en ascenso Dos personas presentaron los asuntos relacionados con el juego Y pronto, con el silbato del árbitro, comenzó el juego Al comienzo del juego, el Shakhtar Donetsk lanzó un ataque Jugaron una formación 4 de marzo de 2003 Su entrenador Lucescu dejó en claro antes del juego que estaban aquí Desesperadamente, solo necesitan ganar Entonces, en la etapa de apertura, el Shakhtar Donetsk atacó muy duro Ahora Tyson tiene el control de la pelota Pasó a un jugador del Manchester United y condujo la pelota a la línea de fondo cerca de la línea de fondo Su velocidad es tan rápida que nadie puede seguirle el ritmo Marshall está tratando de alcanzarlo, pero está demasiado lejos y no puede evitarlo Tyson le pasó la pelota a Adriano en el medio, Adriano golpeó la meta directamente De Gea atrapó el balón Manchester United escapó Esta vez el ataque del minero está aquí otra vez Costa atrapó el balón y pasó fácilmente a Marez Neche Se lo entregó a Teixeira en el otro extremo Teixeira pateó la puerta Ligeramente más alto un poco En los primeros 10 minutos de la apertura, los mineros de Shakhtar Donetsk tuvieron ataques muy amenazantes Pero el Manchester United no tuvo un ataque decente Parece que el Manchester United tiene muchas dificultades en este juego Solo 10 minutos después de la apertura, Hintaige no podía quedarse quieto en el asiento del entrenador Se mantuvo al margen, observando ansiosamente la situación en la cancha Y recordó en voz alta a los jugadores que mantuvieran la formación defensiva y nunca perdieran posición Feiland susurró al lado de Hintaige SH asterisco T, este grupo de chicos realmente vino aquí desesperadamente Atacaron tan ferozmente Hintaige estaba muy ansioso, frunció el ceño y dijo Mientras podamos resistir el ataque durante el periodo de apertura www.grinovel.com Después de que los continuos ataques del enemigo hayan sido infructuosos, el espíritu será débil Es hora de que marquemos Pero Scholes tocando la batería en su corazón, se preguntó en secreto ¿Puede este Manchester United realmente resistir el ataque de los mineros de Donetsk? Esta vez fue el pase de Costa otra vez, el cabezazo de Adriano Golpeó el larguero El Manchester United escapó Los mineros de Donetsk estaban muy decepcionados, pensaron que el gol estaba marcado Es el contraataque del Manchester United ahora, Higgs en el medio del camino envía la pelota Pasó Stepanenko La pelota a la izquierda Márez recibió el balón Pasó el balón a Roney frente al área de penal El disparo de Roney El disparo fue demasiado bueno El arquero del minero Piatov sostuvo firmemente el balón Los jugadores del Manchester United no parecen estar en buena forma en este juego El tiro de Roney en este momento está en un nivel pobre El balón es débil y no hay ángulo, desperdiciando una buena oportunidad para el Manchester United Players Los jugadores del Manchester United realmente no están en este juego Muchos de ellos han escuchado los chismes antes del juego Diciendo que si este juego se pierde, no solo el Manchester United será eliminado Sino que Hintaige también será inseguro Después de contactar durante medio año, la mayoría de los jugadores respetan a King Tag Aunque King Tag es joven, tiene una buena comprensión del fútbol y la disposición de habilidades y tácticas Lo más valioso es que habla con franqueza y tiene una personalidad alegre Tanto en el entrenamiento como en la vida, son muy bienvenidos Por lo tanto, los jugadores están en un mal estado hoy Siempre están preocupados por perder la pelota y perder el juego Lo que eventualmente lleva a la salida de Hintaige Por lo que este juego fue un poco desalentador Y si juegan en esta situación, pueden realmente garantizar que no perderán la pelota Los jugadores del Manchester United no parecen estar en buena forma en este juego El tiro de Roney en este momento está en un nivel pobre El balón es débil y no hay ángulo, desperdiciando una buena oportunidad para el Manchester United Mira este ataque Teixeira hizo un tiro largo desde fuera del área penal La pelota salió Si este juego no es la actuación heroica de De Gea El Manchester United ahora debería estar 0 a 3 atrás ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no lo agarraste justo ahora? El vicecapitán Vidic replicó a Rafael a la derecha Justo ahora, Teixeira rompió la defensa ligeramente casual de Rafael y, por lo tanto, tuvo la oportunidad de atacar Rafael sabía que había cometido un error Levantó la mano derecha hacia Vidic y se disculpó Al ver esto, Higgs, el capitán, también saludó a sus compañeros de equipo en voz alta, para que todos puedan animarse Gana este juego Dale una victoria al jefe Gritó Higgs Al mismo tiempo, varios veteranos de Vidic, Ebra y Van Persie también dieron el ejemplo y trabajaron arduamente para luchar contra los mineros de Donetsk de ojos rojos en sus propias posiciones sin temor Poco a poco, la moral del Manchester United volvió a la normalidad Hintar le dijo a Scholes con tristeza Realmente hay una familia con un viejo tesoro Cuando termine la temporada, Ryan se retirará, y en ese momento, no sé quién más puede continuar llevando el Manchester United ¿Vaner? Scholes dijo firmemente Capitán, puede estar seguro, el legado del capitán del Manchester United nunca se ha roto, y el espíritu de los Red Devils continuará para siempre Aunque los mineros de Donetsk atacaron feroz y ferozmente en la primera mitad del juego, bajo el liderazgo de Higgs, la moral del equipo se elevó, bloqueando las oleadas de ataques de los mineros de Donetsk Sin embargo, hoy la ofensiva del Manchester United no mejoró muy bien, ni organizó una muy buena ofensiva en la primera mitad Especialmente antes del final de la primera mitad, Marshall sintió la incomodidad de sus pies, y Kintar rápidamente le pidió al médico del equipo que realizara una revisión de emergencia De acuerdo con los resultados de la inspección del médico del equipo, Marshall debe estar fatigado muscular, solo descansar durante dos días Además, el médico del equipo sugirió que es mejor reemplazar a Marshall en la segunda mitad, no lo dejes correr otro riesgo Hintaije siguió el consejo del médico del equipo y en la segunda mitad, Hintaije reemplazó a Marshall con Valencia Comparado con Marshall, aunque el poder ofensivo de Valencia no es tan agudo como Marshall, pero la capacidad defensiva es definitivamente más fuerte En este momento, reemplazar a Valencia es un complemento para la defensa del equipo Pero no esperaba que a los 52 minutos del segundo tiempo, Márez también cayó al suelo en una pelea con el oponente Esta fue una pelea en el lado izquierdo del Manchester United El mediocampista de Donetsk, el joven centrocampista brasileño Fred, empujó hacia Márez, quien se precipitó hacia adelante, porque primero golpeó la pelota Y Fred también tenía un movimiento obvio del pie, por lo que el árbitro no dijo nada Pero Márez se cayó y el médico del Manchester United vino rápidamente a revisar la lesión de Márez Después de un tiempo, el médico del equipo levantó a Márez del campo Hintaije se apresuró a revisar la lesión, el médico del equipo sacudió la cabeza La lesión no es grave, pero este juego no debe poder persistir SH asterisco T Jim Peher maldijo, y devolvió a Ashley Young, quien se calentó de antemano juegas, reemplaza a Márez Asegúrate de asegurar la posición defensiva del equipo Young Ashley Young asintió Después de una bola muerta, el cuarto oficial levantó el número de placa de sustitución, el no 28 Márez, y el no 18 Ashley Young entró Al ver esta situación, el capitán Higgs en el campo también estaba muy ansioso Ahora, en el minuto 52, el Manchester United ha perdido dos sustituciones debido a sustituciones pasivas Este juego ya era muy difícil En este caso, el juego es aún más difícil de jugar Higgs enseñó apresuradamente a los jugadores en el campo Todos deben prestar atención a su tamaño cuando están peleando, y no deben estar en una situación inesperada Los jugadores en el mercado también estuvieron de acuerdo Ashley Young entró y el juego continuó Las recién jugadas Ashley Young y Valencia son muy llamativas, aunque no son tan fuertes como Márez y Marshall Son ofensivas y defensivas, y tienen una nueva apariencia física Por el contrario, se han producido algunos buenos cambios debido a estas dos sustituciones Los dos hicieron pases cruzados precisos en dos líneas laterales, y los mineros de Shakhtar Donetsk hicieron un ruido sordo por un momento Pero los buenos tiempos no son largos En el minuto 72 del juego, el Manchester United se lesionó nuevamente Dollar fue el capitán Higgs quien resultó herido esta vez En el centro del campo con el balón, Higgs pasó a los jugadores defensivos del Shakhtar Donetsk y, en el frente abierto, fue un buen momento para que mostrara sus habilidades Pero en este momento, Fred en el costado palea a Higgs ferozmente con un feroz patín Higgs rodó por el suelo continuamente con dolor En este momento, los jugadores del Manchester United han dejado de funcionar y han dado un paso adelante para interrogar a Fred El vicecapitán Bidic salió corriendo de la pista trasera y le gritó a Fred en voz alta ¿Tiene usted TMD planea hacernos caer a todos? En este momento, los jugadores de los mineros de Donetsk no mostraban debilidad Y también se enfrentaron a los jugadores del Manchester United www.milnovel.com La escena fue repentinamente caótica En este momento, Hintaige fuera de la cancha estaba completamente enojado Corrió hacia el cuarto oficial, señaló a Higgs en la cancha y se quejó en voz alta Señor, tres jugadores nos han expulsado, y los oponentes son en realidad sin tarjeta amarilla Mirando la expresión enojada de Hintaige, el cuarto oficial quiso recordarle algunas palabras, pero aún no dijo nada También entiende que al ver a sus jugadores lesionarse uno tras otro, la ira del entrenador en jefe también es excusable Por lo tanto, el cuarto oficial convirtió el tono de crítica y recordatorio en un amable consuelo Señor Tijer, puede estar seguro de que el árbitro hará una sentencia justa En este momento, el árbitro también se sintió un poco descontento Le mostró una tarjeta amarilla a Fred, el creador de Higgs Y le indicó que no debía prestar atención a la escala defensiva Luego miró a Vidic, lo que causó un conflicto entre los jugadores de ambos lados Se metió la mano derecha en el bolsillo durante mucho tiempo, pero finalmente no escapó, solo advirtió a Vidic Cuando el médico del equipo revisó las lesiones de Higgs, Higgs se quitó el brazalete de su capitán Llamó a Vidic y dijo con una expresión de dolor Creo que habrá un periodo de tiempo en el que no pueda jugar, el brazalete de capitán lo usas por un tiempo Cuando el médico del equipo levantó a Higgs de la cancha, Hintaige vio que el médico del equipo sacudió la cabeza impotente por tercera vez Hintaige estrelló la botella de agua en el suelo, expresando su insatisfacción Pero ahora la situación es urgente y no tiene tiempo para estimar su estado de ánimo Llamó apresuradamente a Carrick, quien se animó al margen Carrick, reemplazas a Higgs Después de que vengas, no sigas adelante y ayuda a Canter a recuperarse Defensivamente, controla el ritmo del juego en el centro del campo Ya veo, jefe Y Carrick estaba en peligro y se le ordenó trotar todo el camino En este llamativo juego de la Liga de Campeones, a partir de ahora, el Manchester United se ha quedado sin tres sustituciones Sin embargo, las tres sustituciones son sustituciones pasivas, lo que ha causado lesiones al entrenador del Manchester United Hintat Trick explica Ahora quedan menos de 20 minutos en el juego, el Manchester United no puede tener problemas ahora, ya han agotado todos los asientos de reemplazo Si hay problemas ahora, solo pueden reducir jugando demasiado Zwanganori también expresó sus puntos de vista sobre el juego Este juego Hintai-G encontró muchas dificultades Su equipo fue derrotado por el oponente Ahora los tres jugadores principales siguen heridos No hablemos de goles Es bueno poder garantizar un empate Ginger Ticker también está muy preocupado ahora, miró a Fred, lo que causó muchas lesiones en el Manchester United Resentimiento e impotencia en su corazón Si se encuentra con la situación del minero de Donetsk, dejará que Canter haga lo mismo Desde el punto de vista de Fred, de hecho no está equivocado Y aunque su tackle es muy feroz, no es una falta maliciosa Hintat pensó en el verano de 2018 antes de su cruce Y se rumoreaba que los mellizos de Manchester estaban prestando atención a Fred y se estaban preparando para ponerlo en la cuenta Este jugador tiene un gran potencial La situación en la cancha ahora es tensa Con 20 minutos restantes en el juego, Manchester United ahora está en desventaja y es probable que continúe concediendo El Tison de la izquierda estaba enchufado a gran velocidad, y estaba enredado con Ashley Young El cambio de dirección se aceleró y pasó Ashley Young Ashley Young golpeó ferozmente a Tison hacia un lado Tison el dolor cayó al suelo El árbitro corrió y le mostró la tarjeta amarilla a Ashley Young Esta vez fue un pase largo en la pista trasera Encontré el centro de Adriano Adriano dirigió la pelota hacia atrás y empujó la pelota hasta el fondo Teseira disparó la pelota desde un ángulo pequeño sin detenerse De Gea trabajó duro Salva, golpea la pelota fuera del travesano El joven mediocampista de Donetsk Minners, Fred, bloqueó una vez la ofensiva del Manchester United nuevamente Hoy se ha desempeñado muy bien y ha resuelto la ofensiva de la cancha del Manchester United muchas veces Douglas Costa se acercó Lideró la pelota hasta el fondo Se cruzó la cruz Vidic agarró la pelota frente a Adriano Buen peligro En los siguientes 10 minutos El Manchester United fue objeto de continuos ataques por parte de los mineros de Shakhtar Donetsk Y varios disparos amenazantes asustaron a Hintag en el banquillo Hintaije estaba muy preocupado Ahora la mayoría de los jugadores del Manchester United en el campo son tímidos y temen actuar con facilidad Hintaije también sabe que no tienen miedo a las lesiones Pero les preocupa que si hay más lesiones y reducciones de personal La situación en la cancha será aún más desfavorable Entonces, los jugadores están jugando con cautela Por lo que la situación en la cancha se retrasará No solo Hintaije descubrió esta situación Sino que incluso el actual capitán Vidic en el campo también está bajo una gran presión Durante este tiempo, los mineros de Shakhtar Donetsk han golpeado la mitad de la cancha del Manchester United Y bombardeado violentamente frente al área de penalti del Manchester United Mientras que la ofensiva del Manchester United fue severamente reprimida, sin una pequeña mirada Después de una defensa de tiro de esquina Vidic retiró a Van Persie quien corrió para ayudar a defender la esquina En este momento, Van Persie también jadeó Robín, ¿puedes esperar? Van Persie asintió Puedo hacer algunos sprints más, no hay problema 1 libra esterlina eso es bueno Después de un tiempo conseguí el balón en la pista trasera Encontraré directamente tu punto mediante pase largo Ahora solo necesitamos un gol para aplastar por completo la esperanza del Shakhtar Donetsk Bien, estoy esperando en la pista delantera Van Persie volvió corriendo a la pista delantera después de terminar de hablar En este momento Vidic volvió a llamar a Carrick Cuando el entrenador te pidió que jugaras ahora, ¿no deberías ayudar a Canter a defenderse? Y Carrick asintió El entrenador me permitió controlar el ritmo del juego además de la defensa Está bien, continuó Vidic Después de cortar la pelota más tarde Eres responsable de lanzar un contraataque y buscar directamente el punto de Van Persie Nuestro mediocampista ahora está muy reprimido y queremos confiar en pases cortos al suelo Ya veo Carrick asintió En los próximos minutos, el Manchester United sigue bajo fuertes bombardeos por parte de los mineros de Donetsk El joven mediocampista del minero, Fred, descubrió que la ofensiva de su equipo era infructuosa También estaba ansioso La posición involuntaria era anticipada y quería hacer más contribuciones a la ofensiva En este momento, Canter estaba enredado con Teixeira Y Vidic, en la parte de atrás, vio el momento y tomó decisivamente la pelota bajo los pies de Teixeira Levantó la vista hacia la posición de Carrick y pasó la pelota directamente Tan pronto como Carrick interceptó la pelota en Vidic, miró a Van Persie frente a él Y en este momento, Van Persie solo tenía dos guardias a su alrededor Y Carrick tenía un fondo en mente Vidic pasó el balón a los pies de Carrick En este momento, Van Persie ha comenzado a acelerar Carrick no dudó, fue directamente a Van Persie con un pie grande Vidic rompió la pelota de Teixeira Le pasó la pelota directamente a Carrick frente a él Carrick tiene un gran pie y busca a Van Persie en la cancha delantera ¿Está fuera de juego esta pelota? El linero no levantó la bandera y no se puso en fuera de juego Es un buen tiro En el momento en que Carrick pasó la pelota, Van Persie estaba a la par con los dos guardias de mineros de Donetsk www.milnovel.com Esta pelota está pasando y corriendo perfectamente Van Persie comenzó rápidamente, se apresuró al borde del área de penalización Dos guardias de mineros de Donetsk lo persiguieron desesperadamente, pero no pudieron seguir los pasos de Van Persie El portero salió y bloqueó el ángulo Van Persie se desliza dentro y pasa al portero Empuja ligeramente contra la portería vacía El gol ha sido marcado Ahora, en el minuto 86 del juego, Van Persie anotó un gol de oro, este gol es muy valioso Manchester United ahora está 1-0 por delante de los mineros de Donetsk El equipo de la Liga de Campeones está por clasificarse El apasionado comentario de Anour hizo que los fanáticos del Manchester United frente al televisor gritaran y saltaran, animando por este valioso objetivo Y estallaron víctores estruendosos en todo el estadio Old Trafford Los aficionados locales gritaron con entusiasmo para celebrar el gol del equipo en este momento crítico Al lado del campo, Hintaige también agitó los puños y se abrazó con Scholes y Ferran para celebrar este objetivo extremadamente importante Trigger Sport informó a la audiencia televisiva sobre el puntaje en tiempo real y la clasificación del grupo En la actualidad, otro juego de este grupo está llegando a su fin Leverkusen venció a Royal Society por 3-0, consolidando su segundo lugar en el grupo Y Manchester United después de una ventaja de 1-0, todavía están clasificados primero en el grupo Si el juego se puede terminar con tal puntaje, Shakhtar Donetsk será eliminado En el último momento, el veterano entrenador de Donetsk, Luzescu, todavía no se rindió Envió tropas y reemplazó a varios jugadores atacantes como Eduardo para continuar fortaleciendo el ataque Sin embargo, todavía no pudieron regresar al cielo Después de que el Manchester United marcó un gol, su moral aumentó Aguantaron durante los últimos minutos y finalmente dejaron una victoria en Old Trafford En la ronda final de la fase de grupos de la UEFA Champions League el 10 de diciembre El Manchester United derrotó a los mineros de Donetsk 1-0 en casa Y finalmente apareció como el primero del grupo Se evitó la vergüenza de devolver 11 puntos y regresar del grupo sin ningún riesgo En la fase de grupos de la UEFA Champions League esta temporada Los mayores altibajos de la trama son el grupo F Comparado con la vergonzosa situación de 11 puntos pueden estar fuera del grupo Nápoles anotó 12 puntos con espadas reales, pero aún sufrió condena a la eliminación del equipo El grupo terminó con Dortmund, Arsenal y Nápoles anotando 12 puntos juntos Y Nápoles fue ligeramente inferior en la diferencia de goles, lamentablemente eliminado Después del partido, Quintag y el veterano minero de Donetsk, Luzescu Se dieron la mano cordialmente para rendir homenaje En este punto en la conferencia de prensa, Quintag también dijo que los mineros de Donetsk se desempeñaron bien hoy Y han ganado el viejo especial aplausos de los fanáticos del estadio Rafor Y Luzescu felicitó humildemente a Quintag Quintag y que sintió admiración por este viejo entrenador respetable No solo por su nivel de entrenamiento y la cantidad de campeonatos que ha ganado Sino también por su amor y persistencia por los mineros de Donetsk Quintag sabía que durante esta década, el estado de Luzescu como minero de Donetsk Era igual que la posición de Sir Alex Ferguson en el Manchester United en ese momento Y era respetado como el padrino No importa cuán difícil sea este juego, el equipo de Quintag y que siempre ganará Han avanzado exitosamente a los 16 primeros El primer estado del grupo les permitirá evitar muchos equipos fuertes y esperar la próxima ronda Sin embargo, el objetivo de Hintai-G no es solo la calificación del grupo o el ascenso a los cuartos de final Su objetivo es la triple corona Es la búsqueda de Hintai-G para estar en el pináculo de Europa y el pináculo del mundo Ese generará toda la final 16 de la UEFA Champions League Y el sorteo de la octava final se realizará en 6 días El sorteo se realizará en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza Y pero después de un juego reciente, Quintag descubrió que el equipo actualmente tiene grandes problemas Para ser justos, con el actual equipo del Manchester United Y mucho menos querer ganar el trofeo de la Liga de Campeones Incluso si está defendiendo el título de la Premier League, es muy difícil Esto no quiere decir que la alineación del Manchester United no sea lo suficientemente fuerte El portero de Gea tiene un desempeño sólido Varios jugadores en la línea de fondo cooperan entre sí y la defensa es sólida Varios jugadores en el medio campo tienen una estructura de edad razonable No hay duda sobre su fuerza Pero lo que realmente preocupa a Hintai-G es que la alineación de reservas del equipo es insuficiente Uno de los mayores dolores de cabeza para Hintai-G es el mediocampista actual Ahora, el mediocampista del equipo tiene muchos problemas Además de Kanter, joven y fuerte, Higgs y Carrick son mayores, tienen una condición física deficiente y es difícil mantener un juego de 90 minutos Las personas también a menudo sufren lesiones Varios centrocampistas suplentes Fletcher es obviamente insuficiente Después de la transferencia de Kagawa el año pasado, no ha sido integrado en el sistema del equipo, y Anderson ha sido abandonado por Kintak Y varios sustitutos en el mediocampista Nani, que tiene condiciones fluctuantes, ha caído gradualmente en desgracia y fue puesto en el banquillo por Hintai-G Ashley Jones y Valencia están bien para jugar equipos débiles como sustitutos, pero una vez que se encuentran un poco más fuertes algunos oponentes, su fuerza parece ser inadecuada Los miembros más confiables de Hintai-G solo ayudan en verano a Mareth y Marshall Mirando hacia atrás al Manchester City, que actualmente está en la cima de la clasificación, no solo son insignificantes este verano En la actualidad, los jugadores en el banquillo están al nivel de la Premier League Confiando en la profundidad de este banco, el Manchester City puede continuar rayando, y ha estado constantemente en posición de liderazgo en la clasificación de la Premier League En este caso, Hintai-G está determinado a que el periodo de transferencia de invierno debe complementar al mediocampista En cuanto a la pregunta de a quién comprar, Hintai-G no se preocupa Ahora tiene algunos candidatos adecuados en su mente, pero ahora está un poco estresado sobre la tarifa de transferencia En el verano, Hintai-G gastó todas sus tarifas de transferencia, pero durante el proceso de limpieza del equipo, ganó alrededor de 12,7 millones de euros en tarifas de transferencia vendiendo y alquilando jugadores Wodward ya le había dicho que Glacer ya había acordado que la tarifa de transferencia de Quintac podría usarse para referencias de invierno Pero Hintai-G sonrió en secreto La tarifa de transferencia de más de 10 millones de euros no es suficiente para comprar personas En la situación actual del Manchester United, es necesario comprar al menos dos jugadores de peso pesado para mantener la competitividad del Manchester United en todos los frentes Por lo tanto, Hintai-G también debe solicitar a la junta directiva que agregue una parte de su tarifa de transferencia en el invierno Después de ganar el último partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League El próximo partido de la Premier League no se jugará hasta 5 días después, para que Hintai y su equipo puedan respirar un poco Después de que se ganó el juego, Hintai anunció en el vestuario que tendrá un día libre para todos los jugadores mañana Y dejará que todos descansen bien www.grinnovel.com y luego se preparen para el horario intensivo para la próxima Navidad En la mañana del 11 de diciembre, todo el campo de entrenamiento del primer equipo de Carrington estaba vacío Y Hintai-G estaba de pie al lado, mirando el estadio vacío aturdido Tomó una pelota de fútbol desde el costado, un tiro largo a 50 pies de distancia Y la pelota golpeó el callejón sin salida de la portería Al ver la pelota entrar en la red, la presión acumulada en el corazón de Hintai-G debido a las continuas batallas disminuyó lentamente En este momento, alguien detrás de ellos aplaudió y dijo Tigre, creo que puedes considerar un plan de regreso ahora Hintai miró hacia atrás, era el CEO del club, Woodward ¿Cómo es que tú? Woodward volvió a preguntar Tigre, ¿no está el equipo de vacaciones hoy, por qué estás aquí? Ah, porque soy el entrenador en jefe del equipo Ah, porque el CEO de mi equipo Los dos se miraron y sonrieron Woodward miró el césped vacío Tigre, quizás no lo sepas Cuando vengo al club todos los días, primero vengo a la base de entrenamiento de Carrington para echar un vistazo Y luego regreso a la oficina para hacer otras cosas Cada vez que veo cuando los jugadores estaban entrenando seriamente Creo que en ese momento, incluso un jugador de fútbol tan bueno trabajó tan duro ¿Y por qué sería flojo? Hintai-G aplaudió ¿Eres un buen CEO? Por supuesto Woodward se palmeó el pecho y dijo Aunque no necesariamente es el mejor, definitivamente es uno de los CEO que más trabaja Después de dos conversaciones, Woodward entrecerró el cuello Hace un poco de frío hoy, volvamos a la oficina para hablar Hintai-G miró el clima y se veía así, parecía estar nevando Está bien, ve a tu oficina, tengo algo que hablar contigo ¿Qué bebés? ¿O agua tibia? Y bueno, agua tibia servirá, gracias Hintai-G entró en la oficina del CEO, Woodward le pidió a la secretaria que preparara una taza de agua caliente para Hintai-G Mientras sostenía una taza de café el mismo, no agregó azúcar y lentamente introdujo incienso dulce Después de tomar una taza de café, Woodward se recostó contento en el sofá Ahora hace mucho más calor Para Tijer, condujiste al equipo a las semifinales de la Liga de Campeones, no he tenido tiempo de felicitarte Felicitaciones tú, Tigre Hintai-G sonrió levemente Esto es todo lo que debería hacer Si perdí el último partido, probablemente no estoy calificado para sentarme aquí y hablar sobre el futuro del equipo Chicos, todavía hablas muy claro, pero me gusta, cambió su postura Woodward Es cómodo tratar con usted ¿Qué dice que es mejor que esos políticos y empresarios que hablan locamente? Seis como dijiste eso, entonces no tengo nada que decir Hintai-G hizo una pausa El equipo no está en buenas condiciones en este momento Y el medio campo necesita ser complementado Woodward se congeló Todas sus tarifas de transferencia este año se han gastado Pero recuerdo que ganó en verano 12,7 millones de euros en tarifas de transferencia vendiendo y alquilando jugadores Le dije que Glacer ya ha ganado promesa Puede utilizar esta tarifa de transferencia para el reclutamiento de invierno Hintai-G sacudió la cabeza Ayudante, ¿para quién crees que el dinero es suficiente? Ceu, esto es un poco menos de dinero, admitió Woodward Hintai-G continuó diciendo Ayudante, espero que puedas ayudarme a solicitar una parte de los fondos de transferencia del tablero para el período de transferencia de invierno para comprar jugadores Woodward no habló, cerró los ojos ligeramente, pensando en lo que Kintag estaba diciendo Hintai explicó pacientemente Ed, piénsalo, este verano, Manchester City gastó un total de 94,9 millones de libras Chelsea ha invirtió 62,9 millones de libras Los Spurs incluso invirtieron 107,9 millones Y a mí, el consejo de administración me dio un total de 50 millones de euros en tarifas de transferencia Incluidos los 15 millones de euros de ZAA en tarifas de transferencia Lo que significa que mis tarifas de transferencia desechables sumaron solo 35 millones de euros Este verano Wenger compró o ZIL por 42,5 millones de euros Que es más que los fondos controlables en mi mano ¿Dónde está el Manchester United ahora? La UEFA Champions League ha avanzado con éxito al Top 16 y la Liga ocupa el cuarto lugar Aunque este resultado no es muy satisfactorio, ya es muy bueno en términos del nivel de nuestra inversión de capital No es una exageración decir que esto ya es el límite de equipo Sin refuerzos, el equipo no podrá jugar en la segunda mitad de la temporada Para entonces, no podremos encontrar sustitutos adecuados para las operaciones de tercera línea Después de escuchar las palabras de Jinta Ije, Woduarda sintió Tigre, entiendo tus dificultades Hoy somos los únicos dos Hablemos abiertamente si hay algo La Junta no está exenta de dinero ahora, y tengo algo de desconfianza en ti Temen que se pierda el dinero en sus manos, por lo que son muy cautelosos en la inversión de las tarifas de transferencia Quintal dijo solemnemente Hago una analogía, es como si el señor Glaser me contratara para pescarlos Primero tengo que darme suficiente cebo para poder pescar lo suficiente como para que el club se beneficie Si solo si me das un poco de pan rallado, incluso si atrapas los peces, serán peces y camarones malolientes Creo que el señor Glaser no entenderá esto Además, los resultados que obtuve en este medio año son suficientes para demostrar que Tengo la capacidad de llevar al Manchester United a una posición suficiente Espero sinceramente que la Junta pueda considerar seriamente mi propuesta y agregarme algunos fondos de transferencia Si es así, al final de la temporada, definitivamente dejaré que el señor Glaser mira lo que quiere Después de escuchar la declaración de Hintaije, Woodward guardó silencio por un momento y sonrió con amargura Tigre, me presionaste mucho Hintaije sonrió levemente Somos amigos, por supuesto que tengo problemas para encontrarte Bueno, dijiste eso, luego lo intentaré Woodward lo pensó Mañana por la mañana, tendré una reunión de la Junta esta semana En ese momento, presentaré tu solicitud a Glaser Permítanme aclarar, en cuanto al resultado final, no me atrevo a garantizarlo Hintaije dijo agradecida Ed, puedes hacer todo lo posible para ayudarme, estoy muy agradecido Woodward sonrió con confianza Haré lo mejor que pueda En cuanto al resultado final, solo puedo luchar por mi elocuencia Al mirar la mirada de King Tijer, Woodward pensó Déjame hacer algo por Tijer nuevamente, con la esperanza de que realmente pueda traer algunas sorpresas al club al final de la temporada En el campo de entrenamiento al día siguiente, Hintaije parecía un poco distraído y Ferran lo vio Tigre, ¿estás un poco incómodo? Hintaije negó con la cabeza No es nada, solo estoy un poco avergonzado, esperando los resultados Esto les pregunto ¿Qué estás esperando? Ferran comprendió de inmediato Tijertil de www.glnovel.com Supongo que debes estar esperando el resultado de los cuartos de final de la Liga de Campeones Puedes estar seguro de que estamos en el primer lugar del grupo y la situación es muy buena En el segundo de varios grupos, solo el Manchester City, el Arsenal y el Agmilán son los equipos fuertes tradicionales Y también son el equipo de la Premier League No nos reuniremos con el Manchester City y el Arsenal Por lo tanto, excepto el Agmilán además, no le tenemos miedo a nadie Hintaije miró el edificio de oficinas del club a lo lejos, dijo casualmente El oponente en la octava final es Olimpiakos, no debería haber ningún problema Ferran sorprendió ¿Olimpiakos? ¿Cómo lo supiste? Hintaije de repente se sintió perdido No podía decirse que fuera el recuerdo de las generaciones futuras Hintaije dijo casualmente Tuve un sueño anoche Soñé que nuestro oponente era Olimpiakos Escholes sonrió Capitán, si su sueño es correcto, debo invitarlo a cenar para celebrar que hemos atraído a un oponente débil Olimpiakos no es un oponente débil Hintaije pensó para sí mismo Pero en este momento no tenía la energía para pensar en otras cosas Cuando pensaba en la tarifa de transferencia, esperaba el resultado de la reunión de la junta Tres alrededor de las tres de la tarde, Hintaije vio una figura familiar fuera del campo de entrenamiento Wodward Se apresuró en unos pocos pasos ¿Qué pasó? Wodward no habló, miró a Hintaije sin expresión alguna En este momento, Hintaije estaba inquieto en su corazón y sabía bien que las siguientes noticias podrían determinar la dirección de todo el equipo en la segunda mitad de la temporada Los dos guardaron silencio durante aproximadamente un minuto, y Wodward se echó a reír de repente Tigre, felicidades, obtuviste los resultados que deseas Alrededor de las 3 pm, Wodward llegó a la base de entrenamiento de Carrington, y le trajo a Quintal el resultado deseado Tigre, felicidades, obtuviste los resultados que deseas Hintaije escuchó esto e inmediatamente preguntó ¿Cuánto? Wodward extendió tres dedos 40 millones de euros El señor Glaser decidió agregar una tarifa de transferencia de 40 millones de euros para permitirle unirse en el invierno, más los 12, 7 millones de euros que tiene ahora Tiene un total de hay una tarifa de transferencia de 52,7 millones de euros, y esta vez debería ser suficiente para que te registres Hintaije calculó en silencio la cantidad aproximada en su mente Debería ser casi lo mismo ¿Qué, debería ser lo mismo? Wodward estaba un poco sorprendido Parece que vas a hacer un gran movimiento este invierno Hintaije asintió Ve a tu oficina, hablemos con cuidado Hintalger le pidió a Ferran y Scholes que entrenaran con el equipo, y él y Wodward caminaron hacia el edificio de oficinas De hecho, en memoria de las generaciones futuras, Hintaije sabía que este invierno, Glaser agregó algunas tarifas de transferencia al equipo, reemplazando al entrenador de Ferguson, Moyes Y compró Chelsea asmata con este dinero 44 millones de euros, por lo que Hintaije especuló que Glaser debería agregar unos 40 millones de euros El club es rico ahora, solo dispuesto a pagar por sí mismo Los dos hablaron mientras caminaban Wodward le dio unas palmaditas en el pecho Por supuesto que soy racional y cariñoso, a costa de mi puesto de CEO, para luchar por las tarifas de transferencia de invierno para usted Di el punto Hintaije lo interrumpió Wodward lo miró con rencor Tigre, eres demasiado desvergonzado De hecho, este es el caso, te dije tus necesidades y la situación reciente del equipo, y el señor Glaser no se conmovió Hablé sobre los resultados de su liga y de la Champions League, el señor Glaser fue indiferente Al final solo pude usar un asesino ¿Qué asesino? Le dije al señor Glaser que tiene una visión de primer nivel para comprar personas Kanter y Alonso, presentados este verano con cero tarifas de transferencia, ahora valen más de 10 millones Márez, que fue presentado por 500,000, ahora vale la pena Se ha dado la vuelta 30 veces, mientras Marshall, y Cardi y otros han aumentado sus valores en diversos grados Según la situación actual, la inversión de transferencia de verano se ha recuperado Si es invierno, te daré más con respecto a la tarifa de transferencia Creo que el equipo aún puede ganar algo desde la perspectiva de comprar personas Como dije, el señor Glaser decidió continuar invirtiendo y agregó 40 millones de euros Wodward explicó en detalle lo que sucedió Hintai G inmediatamente dio un pulgar hacia arriba Ed, realmente eres un mago de los negocios Incluso si estás en el puesto de CEO, tu talento comercial está realmente lleno No esperaba que realmente movieras al hacer del lado comercial Es asombroso Wodward dijo con orgullo También vine de negocios Conozco a Glaser De hecho, no le importa mucho el desempeño del equipo Lo que le importa es cuánto dinero puede ganarle el desempeño del equipo Según usted, explíquele las necesidades tácticas del equipo No podía escuchar nada Pero tan pronto como analicé la relación entrada-salida El señor Glaser agregó los gastos muy felizmente Ahora que tiene dinero, puede mostrar sus habilidades Hintai G asintió Tengo algunas ideas más maduras Debido a la tarifa de transferencia, se ha suspendido Ahora que el costo está en su lugar También podemos considerar el período de transferencia de invierno por adelantado Dos personas dijeron que cuando llegaron a la oficina de Wodward, después de que los dos entraron en la habitación, Hintai G cerró la puerta deliberadamente Para evitar que se filtrara la información Wodward se echó a reír Es bastante misterioso Hintai G arrancó un trozo de papel del cuaderno Escribió tres nombres en él y cierta información personal, como el estado de nacionalidad, el equipo y el puesto en la cancha, y luego se lo dio a Wodward Esto es todo Estas tres personas son mi objetivo de transferencia este invierno, explicó Hintai G Las dos primeras personas están más ansiosas Sugiero que el club haga una oferta inmediata para el club del otro y tenga una intención de compra Es mejor transferir en el invierno del 1 de enero Cuando se abra la ventana, tendremos a estas dos personas Wodward miró la lista de transferencias ¿Los dos primeros son belgas? Sí ¿El primer jugador en Callar y en la Serie A, llamado Nainggolan? Hintai G explicó El equipo actualmente carece de personal en el medio campo Los jugadores principales son mayores y los sustitutos tienen una fuerza limitada Por lo que todos mis objetivos para este registro están en el medio campo El primero es él, Nainggolan Es un centrocampista B2B Uno de los mejores centrocampistas B2B del mundo en el futuro Y estoy bastante seguro Y su carácter valiente e insatisfecho www.grinovel.com es muy similar al personaje del Manchester United Poder venir al Manchester United definitivamente mejorará la dureza del medio campo del Manchester United Lo que más le importa a Wodward es el costo ¿Cuánto es su tarifa de transferencia? Quintac pensó por un momento Hasta donde yo sé, el AC Milan y la Juventus también lo están mirando Pero ahora la oferta oficial debería ser solo Roma Según la información que recibí internamente Roma propuso una forma de alquilar antes de comprar Planean pagar una tarifa de alquiler de 3 millones de euros este invierno Y en el verano, comprar la mitad de su propiedad por una tarifa de transferencia de 6,5 millones de euros Wodward frunció el ceño ¿Tan problemático, por qué comprar mitad y mitad? Roma tiene recursos financieros limitados y no creo que podamos pagar suficientes tarifas de transferencia Adivinó Quintac Roma no tiene dinero, pero tenemos dinero Y voy a hacer una oferta única y comprar en Aingolam por completo El precio más alto es de solo 18 millones de euros Si lo pagamos todo de una vez, creo que el precio puede reducirse Enviaré a alguien para que lo arregle ahora, trate de reducir el precio e intente comprar Naingolam al precio más bajo Wodward de prometido Hintai G volvió a preguntar Ade, no dejes que Naingolam corra por mí por el precio Tenga la seguridad, si usted lo dice, entonces tengo mucha confianza para llevarlo de regreso a Outrafor Wodward dijo con confianza No entiendo el equipo de entrenadores, sino el negocio de comprar y vender jugadores Soy muy profesional Después de llegar a un consenso sobre el tema de Naingolam, Wodward pasó a mirar a la segunda persona ¿Esta persona, está en Inglaterra? Hintai G asintió No debería ser un problema ganar Naingolam, pero esta segunda persona definitivamente encontrará algunas dificultades En la oficina de Wodward, Hintai y Wodward planearon cuidadosamente el periodo de transferencia de invierno Después de llegar a un consenso sobre Naingolam, Wodward pasó a la segunda persona en la lista ¿Está esta persona en Inglaterra? Hintai G asintió No debería ser un gran problema ganar Naingolam, pero esta persona definitivamente encontrará algunas dificultades Wodward dijo con una sonrisa Su objetivo está en Chelsea, y el señor Glaser siempre ha tenido una buena relación con Abramovich Esta transacción debería ser más fácil de lo que piensa Hintai G negó con la cabeza La dificultad de la que estoy hablando no se refiere al problema de la operación comercial De hecho, según la información interna, mi objetivo ya ha hecho una solicitud de transferencia Es probable que se transfiera a Alemania este invierno Wodward estaba más tranquilo ¿No es más fácil entonces? Hintai explicó Debido a que Mourinho sabe que aunque no le gusta este jugador, sabe muy bien que este jugador tiene un potencial ilimitado Y supongo que debe ser reacio a lanzarlo al Manchester United para aumentar la fuerza de sus competidores ¿Es tan fuerte? Preguntó Wodward Hintai asintió con firmeza Fuerte Entonces, ¿por qué Mourinho no lo reutiliza y lo vende? Debido a que los centrocampistas del Chelsea están llenos de talentos Lampard, Hazard, Oscar, Ramírez, William, Esien, Mata, Schurle, y durante el período de transferencia de invierno Mourinho seguirá comprando al mediocampista Martíc, ahora el mediocampista del Chelsea está muy hinchado y no hay posibilidad de que los jóvenes jueguen Al escuchar el análisis minucioso de Hintai, Wodward volvió a mirar el segundo nombre de la lista, Kevin De Bruyne Hintai continuó diciendo En la actualidad, el equipo de la Bundesliga Wolfsburg está negociando con Chelsea sobre la transferencia de De Bruyne La tarifa de transferencia debe ser de alrededor de 18 millones de euros, que también es un precio que Chelsea puede aceptar Sugiero que informemos directamente a este precio, si Mourinho no está de acuerdo, tendrá que presentarse para ayudarme a lidiar con eso Wodward asintió Tigre, no creo que sea tan problemático Mourinho acaba de abandonar a De Bruyne Por el mismo precio, generalmente el club no tomará la iniciativa de rechazarlo Deberían dejar que los jugadores elijan por sí mismos Esta es la situación que Gentile más espera ver Si ese es el caso, sería genial Iré personalmente a Londres y hablaré con De Bruyne Debo convencerlo Wodward no entendió ¿Comprarás un abandono del Chelsea y realmente mejorarás la fuerza del Manchester United? Gintaga sintió con firmeza Los dos belgas, si se compara, se puede decir que Nainggolan es el segundo Roy Keane del Manchester United Y De Bruyne será el segundo del Manchester United y de Scholes Wodward se encogió de hombros Bueno, te creo, siempre has sido muy preciso al mirar a la gente Entonces esta tercera persona también necesita que haga una oferta ahora ¿Cuánto? Gintaga agitó la mano La tercera persona no tiene prisa Después de que Nainggolan y De Bruyne estén en su lugar, vamos a comprar una tercera persona ¿Por qué es esto? Porque en este momento, habrá otros problemas al hacer una oferta Wodward se levantó y chasqueó los dedos Ya veo, todo va de acuerdo a su plan Ahora dejaré que el representante de transferencia del equipo se encargue de Nainggolan y De Bruyne Por favor, Ed Wodward miró a Quintag con una mirada muy extraña Tigre, tengo curiosidad, ¿de dónde sacaste tu información privilegiada? ¿Cómo sabes la situación actual de estos dos jugadores y qué equipos ya han ofertado? ¿Incluso sabes el precio claramente? ¿Eres el legendario James Bond? Ginger sonrió levemente, imitó el tono de James Bond y respondió a Wodward con palabras familiares en la película Mi nombre es Tiger Era muy tarde cuando salía de la oficina de Wodward, y hacía mucho frío a principios de invierno Como estaba a sólo 15 minutos, Quintag quería caminar a casa, pero Wodward se ofreció a enviarlo Quintag aceptó su amabilidad En el auto, Wodward le dijo a Quintag Tiger, realmente deberías comprar un auto Después de todo, ahora eres el entrenador del Manchester United Muchas veces es más fácil conducir También quiero comprar un auto, pero no tengo suficiente salario, dijo Hintaije en tono de broma De hecho, Hintaije es una broma Ahora gana 50,000 euros a la semana y es fácil comprar un automóvil Pero, de nuevo, el salario semanal actual de Hintaije es casi el más bajo en toda la Premier League El salario semanal de Mourinho es 180,000, el salario semanal de Wenger es 150,000, incluso los entrenadores En jefe de varios equipos de descenso de la Premier League pueden obtener con un salario semanal de 70,000 Contando los entrenadores principales de los 20 equipos de la Premier League, el salario semanal El salario semanal de Hintaije es el último Esto no se debe a que el Manchester United no tiene dinero www.mlnovel.com sino a que las calificaciones de Hintaije son demasiado superficiales Y Glacier todavía no confía tanto en él, por lo que no solo la tarifa de transferencia es pequeña Sino que el salario semanal también es bajo Wodward dijo con una sonrisa Tigre, ¿no es tu objetivo una triple corona? Cuando ganas la triple corona al final de la temporada Puedo garantizar que el señor Glacier aumentará enormemente tu salario semanal, al menos el doble Estoy seguro Está bien, entonces toma prestada tu suerte Wodward fue extremadamente eficiente, y a la tarde siguiente, le dijo a Kintag que había alcanzado un acuerdo preliminar con el Club Callar y por 15,5 millones de euros y compró Naingoran directamente Kintag está muy feliz Esa noche, llamó personalmente a Naingoran Cuando Naingoran recibió la llamada, se sorprendió mucho Preguntó en muy buen inglés ¿Está usted, señor Kintag? Kintaije dijo con una sonrisa Hola Radgar, soy Kintaije, puedes llamarme Tigre Eso es muy bueno, mi oficial de transferencia realmente te dijo que no eres muy competente en inglés Y debo estarlo mañana ve a llevarlo a revisar tus oídos y ver si hay algún problema con su audición Naingoran estaba aturdido En los clubes de la Serie A, los entrenadores en jefe son muy autorizados El entrenador en jefe siempre ha mostrado una cara seria Mourinho, quien ganó el 5 veces campeón en el Inter de Milán, también es llamado por los medios como heterogéneo Y ha estado bajo presión y golpes de la Serie A de muchas maneras Naingoran nunca se ha encontrado con un entrenador en jefe amante de las bromas como Kintag Kintag continuó por teléfono y dijo Radgar, eres un mediocampista a tiempo completo con un estilo tenaz, un cuerpo fuerte, una técnica excelente y una lucha feroz Aprecio tu habilidad y carácter Ven a Manchester United, y te dará un tiempo de juego estable, te dará suficiente libertad, todo el centro del campo es tuyo Una opción es permanecer en la Serie A y unirse al noble noble Roma, y la otra parte se ha enredado con Calli debido a la tarifa de transferencia Otra opción es ir a Inglaterra y unirse a los gigantes de la Premier League en Manchester United, donde se aprecia al entrenador en jefe, el tiempo de juego estable, la libertad suficiente en la cancha y el doble del salario ¿Cómo elegir? Naingoran lo sabe Por invitación de una llamada telefónica de Kintag, Naingoran acordó unirse al Manchester United Kintag le explicó a Naingoran por teléfono que debido a que el horario reciente del Manchester United es muy denso y no puede alejarse, no puede ir a Italia para encontrarse con él en persona En este sentido, Hintai G se disculpó por teléfono Naingoran estaba aún más conmovido Un entrenador en jefe puede ser un cabo tan virtuoso, Naingoran está lleno de expectativas para su futuro Wodward negoció el precio con el club Calli, y Kintag discutió el futuro con Naingoran Esta transferencia de 15,5 millones de euros se líquida El resto es que los funcionarios del club se apresuraron a Italia para completar los procedimientos de transferencia pertinentes Kintag estaba muy satisfecho con la primera victoria en el mercado de transferencias Kintag de las generaciones posteriores es muy claro sobre el valor de Naingoran En ese mundo paralelo, Naingoran es el mediocampista del top 2 del mundo Puede jugar múltiples posiciones en el mediocampo Puede cubrir casi todos los rincones de la cancha, y hay una muy buena patada de largo alcance Aunque Naingoran se coloca con mayor frecuencia en una posición defensiva en el mediocampo Debido a los atributos de un barrendero del mediocampo, su pase y visión también son excelentes Y no hay absolutamente ningún problema en organizar la ofensiva Por lo tanto, Naingoran es definitivamente el mediocampista completo raro en el fútbol internacional Ser capaz de obtener Naingoran es un gran enriquecimiento para el diseño táctico de Kintag Aunque tuvo mucho éxito al ganar Naingoran, al mismo tiempo, Woodward le trajo malas noticias El Chelsea Club rechazó la solicitud del Manchester United por 18 millones de euros en The Brown Kintag suspiró es casi lo que pensaba La cara de Woodward también era un poco antinatural Antes de pensar que la transferencia era un clavo en el clavo, no esperaba que Kintag tuviera razón Llamé al club Chelsea y me dijo que la solicitud de transferencia era realmente Mourinho se negó Con respecto a esta decisión, la gerencia del club Chelsea ya no tiene derecho a interferir en Mourinho Pruebe content 1 Catch, ex Esa noche, Kintag llamó al propio Mourinho Los dos no han tenido ningún contacto desde que se encontraron una vez en la liga en agosto La llamada fue respondida Interrogación de cierre Señor Mourinho, este es Kintag El teléfono se congeló por un momento y luego cortésmente respondió Hola señor Tijer, no esperaba recibir su llamada Kintag escuchó la voz fría de Mourinho y sintió algunos dolores de cabeza Mourinho era una persona rigurosa Siempre sonreía Aunque no podía ver la expresión de Mourinho en el teléfono, podía imaginar Sal, debe hablar en serio para sí mismo ahora Señor Mourinho, tengo algo que discutir con usted Todo es negociable excepto The Brown Este Kintag hizo que Mourinho se asfixiara en una sola oración No sabía qué responder a continuación Mourinho al otro lado del teléfono tampoco hablaba Y los dos permanecieron en silencio por más de 10 segundos Al final, Kintag rompió el silencio y quiso hacer algunos esfuerzos finales Señor Mourinho, tienes suficientes centrocampistas Y no hay posibilidad de que The Browner juegue Y The Browner también tiene la intención de la transferencia ¿Por qué no me vendes a The Browner? Es bueno negociar el precio Mourinho, al otro lado del teléfono, fue muy firme El precio no es un problema Y también me estoy preparando para vender The Browner También hay equipos en conversaciones con Chelsea Sobre el futuro de The Browner Pero simplemente no quiero que vaya a Manchester Eso es todo ¿Por qué? Señor Tiger, sus transferencias al comienzo de la temporada son muy hermosas Y los jugadores que no tienen visas pueden jugar con los titulares de la Premier League Su visión es realmente increíble Esta vez puede comprar The Browner Yo admiro más tu visión La razón por la que no quiero dejar que The Browner vaya a Manchester es muy simple Sabes que es un genio Y también sé que es un genio No tuvo la oportunidad de jugar en Chelsea No porque no fuera lo suficientemente fuerte Es porque las reservas del mediocampista del Chelsea son tan ricas que ni siquiera puede jugar No quiero ver a un jugador talentoso unirse a mis rivales de la liga Pruebe contentos Catch, ex No hay lugar para la negociación Lo siento, señor Tiger, no hay lugar para la negociación La llamada falló al final Quintac sabe www.grinovel.com Mourinho es un entrenador muy riguroso Hace hincapié en la disciplina táctica y la defensa integral No le gustan los jugadores ofensivos muy talentosos como The Browner Y muchos jugadores ofensivos talentosos tienden a prestar menos atención a la defensa Que es el tabú más importante de Mourinho Además, The Blaunek no era un jugador firmado por Mourinho Era un jugador firmado durante la era de Boaz Entonces, después de que De Bruyne experimentó su carrera crediticia el año pasado Regresó a Chelsea a esta temporada y jugó un total de 5 veces con Mourinho Incluyendo solo un comienzo Entonces la partida de De Bruyne es inevitable Hinta y G de generaciones posteriores saben muy bien que en la cima De Bruyne es definitivamente un centrocampista ofensivo Que puede clasificarse entre los 5 mejores del mundo Su control de balón, tiro, organización y programación son de clase mundial En el centro del campo, De Bruyne era casi omnipotente en la cima Si De Bruyne no pudiera ser extraído de Chelsea Sería un gran arrepentimiento para Gintag Gintag sabía que en la próxima generación De Bruyne se trasladaría a Wolfsburg Donde permaneció solo un año Y la ciudad lo compró a un alto precio de 74 millones de euros Y luego lo promovió al mundo el mejor centrocampista Gintag ya está planeando Si no puede comprar De Bruyne esta vez Entonces debe apresurarse a la Bundesliga con anticipación Para desenterrar a De Bruyne antes de que Guardiola entre al Manchester City Aunque esto costará más tarifas de transferencia De Bruyne definitivamente vale la pena Aunque Gentag no pudo comunicarse con Mourinho Todavía se rindió Al día siguiente, fue a buscar a Woodward y le pidió que se acercara Y se comunicara con el club Chelsea Para ver si podía pensar en una forma de hablar con Mourinho Y llevarse a De Bruyne Incluso si el precio se duplicaba A cualquier costo Aunque Gentag no pudo comunicarse con Mourinho Todavía se rindió Al día siguiente, fue a buscar a Woodward Y le pidió que se acercara y se comunicara con el club Chelsea Para ver si podía pensar en una forma de hablar con Mourinho Y llevarse a De Bruyne Incluso si el precio se duplicaba A cualquier costo Al ver que Gentag está tan determinado Woodward decidió ir a Londres en persona Para hablar con los ejecutivos de Chelsea Woodward estaba 100% seguro Y creía que, dado que era el mismo precio Chelsea no tenía que ofender al Manchester United Pero Woodward se fue desesperado Woodward le dijo a Quintag con pesar Si fue hace unos meses, podría ser más fácil Tengo una buena relación con Ron Gurley de Chelsea Si se presenta, no debería ser un problema Genial Pero a finales de octubre, Gurley renunció Ahora Chelsea es dirigida por el presidente del club Bruce Buck Después de hablar con él, dijo que Abramovich había autorizado a Mourinho Escuchó todos los asuntos de transferencia Ni siquiera el presidente del club Entonces, Tijer, tenemos que encontrar un gran avance en Mourinho Gintag don se sintió deprimido Ed, si puedo hablar con Mourinho, no necesito pedirte ayuda Woodward se encogió de hombros Hagámoslo, solo piensa en nuestras ideas Quintag estaba muy deprimido Pero este asunto no podía ser apresurado Y solo podía pensar de otra manera En los últimos días, la mayor parte de la energía de Gintai Gintai se ha centrado en las transferencias de invierno Pensando en el futuro y planificando con anticipación Y no puede estar ocupado Sin embargo, el juego es real La próxima ronda de la Premier League está entrecerrando los ojos En la última ronda de la liga Varios jugadores lesionados tuvieron diferentes lesiones Tanto Marshall como Mareth tuvieron heridas leves Y reanudaron el entrenamiento normal después de dos días de descanso Sin embargo, la lesión de Higgs fue muy grave Cuando cayó al suelo, sufrió una lesión grave en el dedo del pie Según el tratamiento posterior al partido Le llevó al menos tres meses regresar a la cancha Esto hizo que Gintai G estuviera muy deprimido Ahora que el medio campo del equipo ha estado a la altura de los principales generales La caída de Higgs es aún peor Al ver la cara preocupada de Gintai G Higgs sonrió y consoló a Gintai G Capitán, soy viejo Es normal que me lastimes con frecuencia No te preocupes por mí Incluso si estoy en la cancha Es posible que no pueda traer al equipo cuanta ayuda Gintai apresuradamente dijo Riyan, no puedes decir eso Mientras estés en la cancha Incluso si no haces nada Tendrá un gran impacto en el equipo Higgs dijo con una sonrisa Bueno, en este caso Me quedaré en Old Trafford como mascota después de retirarme Aunque Higgs se lesionó Hay buenas noticias de que Ferdinand se ha recuperado de su lesión Ahora ha estado entrenando con el equipo Y estará listo para el próximo partido Esto calmó un poco el corazón herido de Gintai G El 10 de diciembre El Manchester United derrotó al Shakhtar Donetsk 1-0 en casa Y el 14 de diciembre El Manchester United llegó a Birmingham En el centro de Inglaterra Un día antes para prepararse para el partido contra el Aston Villa al día siguiente En comparación con los tres días anteriores El intervalo entre la liga y la liga de campeones anteriores de cinco días Que es dos días más largo que antes No subestimes estos dos días En el caso de este horario intensivo Dos días adicionales de descanso Beneficiarán en gran medida la recuperación física y estatal de los jugadores Aston Villa tiene una fuerza promedio En la actualidad El Manchester United acaba de llegar a la UEFA Champions League 16 Y la moral está floreciendo Gintai G está lleno de confianza en este juego El 15 de diciembre En la ronda 16 de la Premier League El Manchester United retó a Aston Villa En este juego El Manchester United todavía envió su alineación más fuerte Que sigue siendo la formación 442 familiar El portero es la línea de fondo de De Gea Es una combinación del compañero de Smolin y Vidic Los lados izquierdo y derecho son Ebra y Lafayette En el centro del campo Hick sufrió una grave lesión Por lo que el titular de esta vez fue una combinación de Canter y Carrick El delantero izquierdo-derecho de Mahrez y Marshall es una combinación de Roney y Van Persie Los 7 sustitutos son Alisson, Alonso, Jones, Ashley y Young, Valencia, Nani y Icardi Desde el primer minuto del juego La situación general está completamente en manos del Manchester United Después de experimentar la alegría de la promoción de la Liga de Campeones La moral de los jugadores del Manchester United ha aumentado considerablemente Y tienen más confianza para manejar el balón En el minuto 23 del juego Canter rompió el balón frente al penal del Manchester United Le dio el balón a Carrick no muy lejos Carrick hizo un pase largo y encontró directamente la acera Y le dijo a Mahrez, Match Lace hizo un pase bajo desde el lado izquierdo del área de penal Pruebe con Tent 2 Catch, ex Manchester United lidera 1-0 En el siguiente periodo La ofensiva de Aston Villa mejoró ligeramente www.milnovel.com golpearon dos partidos de alta calidad a través de contraataques Delantero, nadie en la línea de fondo del Manchester United puede mantener su velocidad Cerca del fondo, hizo un centro y encontró al centro Benteke en el área de penal El cabezazo de Benteke fue muy poderoso Pero De Gea frente a la puerta mostró su valentía En lugar de confiarle, eligió un boxeo doble más seguro El contraataque de Aston Villa falló Los fanáticos del Manchester United que se fueron se quedaron asombrados En el minuto 39 del juego, el Manchester United volvió a marcar Esta vez fue su joven estrella Marshall Esta vez fue la cooperación continua entre Roney y Van Persie en el área de penal Los dos son actualmente los objetivos clave de Aston Villa Y no han encontrado una patada en mucho tiempo En este momento, Martial avanzó con mucha cautela y también entró dentro del área de penal Roney deslizó la pelota hacia atrás Después de recibir la pelota, Martial la giró hacia la derecha Desvió el ángulo y luego disparó con una patada enojada La pelota se rompió en el nido 2 a 0 Manchester United amplía la ventaja de puntuación Después de 45 minutos en la primera mitad El equipo de Quintal regresó al vestuario con una ventaja de dos bolas Inmediatamente después de la apertura de la segunda mitad Aston Villa lanzó un ataque contra el gol del Manchester United Su fulcro ofensivo Ventec se convirtió en el núcleo del equipo Es alto y fuerte, tiene habilidades integrales, un buen cabezazo y buen juego de pies Lo que ha causado una gran amenaza en el área de penalti del Manchester United El joven Smolin protegió al hombre grande a su lado Y Vidic defendió el segundo lugar Aún así, Ventec tuvo la oportunidad de patear en el área de penal Afortunadamente, De Gea está en excelente forma De lo contrario la puntuación se reescribirá Al ver la maravillosa obra del poderoso centro de Aston Villa Hintayge lo pensó ofensivamente El 15 de diciembre, en la ronda 16 de la Premier League Al final de la primera mitad, el Manchester United lideró al Aston Villa 2-0 Al comienzo de la segunda mitad, Aston Villa lanzó un ataque al gol del Manchester United Su fulcro ofensivo Ventec se convirtió en el núcleo del equipo Lo que representa una gran amenaza en el área de penalti del Manchester United Al ver la maravillosa obra del poderoso centro de Aston Villa, Hintayge fuera de la cancha pensó profundamente Según la memoria de las futuras generaciones de Hintayge, Ventec ha jugado muy bien en estas dos temporadas Se convirtió en uno de los centros más impactantes de la Premier League En el verano de 2015, Liverpool incurrió en 46 millones de euros De hecho, este verano, la lista de transferencia de Quintal alguna vez consideró el nombre de Ventec Pero luego pensó una y otra vez y se dio por vencido Si es posible, prefiere Lukaku, que es más joven que Ventec Aunque el Manchester United está en buenas condiciones en la actualidad Hintayge tiene muy claro que el problema de su juego individual ha surgido gradualmente Excepto por las tácticas ofensivas de ALA, Manchester United tiene pocos otros métodos ofensivos efectivos E incluso ahora, incluso al margen, esa pista delantera todavía carece de un centro de peso pesado Van Persie es excelente, pero su característica principal es el olor sensible y el tiro preciso frente a la portería Como finalizador ofensivo, Van Persie es muy bueno Pero una vez que necesita servir como punto de apoyo para jugar con sus compañeros Van Persie es un poco difícil Roney no es un delantero de este tipo Por lo tanto, Hintayge sabe claramente que después de completar el complemento del medio campo del equipo Su próximo objetivo es la posición de avance Sin embargo, los fondos de transferencia de este invierno son limitados Y Hintayge solo puede ir paso a paso y esforzarse por completar la reconstrucción del equipo dentro de dos años Pensando en esto, Hintayge miró a Venteke en el campo Recordando a otra figura alta que estaba familiarizada Me pregunto si él decide su futuro ahora Deberías tomarte el tiempo de llamarlo, conversar con él y escuchar su tono Debido a que la ventaja estaba por delante La presión de Hintayge era que estaba sentado al margen pensando salvajemente En la mitad inicial de la segunda mitad, Aston Villa anotó un ataque relativamente feroz Después de más de 10 minutos de lucha, la ofensiva de Aston Villa fue infructuosa y su moral cayó lentamente Pruebe content 1 Catch, ex De hecho, Hintayge siempre ha creído que juzgar la fuerza de un equipo es un factor muy importante Depende de si este equipo puede jugar con el viento en contra Este aspecto puede probar la estabilidad técnica del equipo bajo alta presión Por un lado, podemos ver la moral y el estilo de este equipo Obviamente, este Aston Villa todavía está a cierta distancia del equipo fuerte Hintayge vio que la situación general estaba establecida Y comenzó a hacer ajustes de sustitución Reemplazó a dos jugadores de Al Amarez y Marshall Reemplazó a Ashley Jones y Valencia, y Mares en el último juego Tanto Marshall como Marshall sufrieron heridas leves, aunque se recuperaron Hintayge los reemplazó a ambos en una situación estable Luego Hintayge reemplazó a Van Persie con Icardi y dejó que Van Persie do descansara Desde esta temporada, Van Persie se ha desempeñado muy bien A partir de ahora, ha marcado 10 goles en la Liga y 5 goles en la UEFA Champions League Es el mejor anotador del equipo Hintayge apropiadamente le dio rotaciones para asegurar un Robinsano y estable en la segunda mitad de la temporada El sustituto Icardi también jugó muy bien Poco después de jugar, recibió un pase largo de Carrick Lanzó una flecha fría al borde del área de penal El portero del Aston Villaguzan no esperaba que Icardi disparara de repente Ángulo 3 a 0 El Manchester United definitivamente ganó este juego Hintayge agitó el puño alegremente Higgs tuvo que abandonar el estadio durante al menos 3 meses debido a una lesión Carrick fue el centrocampista en este juego Y Carrick estuvo a la altura de las expectativas Participó en los dos objetivos de este juego y es un jugador estrella bien merecido en este juego El puntaje final de este juego se fijó en 3 a 0 El equipo sin sangre del Manchester United anotó 3 puntos y regresó con la victoria Un día después, Woodward fue a la sede de la UEFA en Nyon, Suiza Para participar en el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League para la temporada 2012-2014 Manchester United ha atraído al Olimpiakos de Grecia Entre los otros grupos de opositores, también ha habido una fuerte confrontación Manchester City contra Barcelona, Arsenal contra Bayern, Milán contra Atlético de Madrid Estos tres juegos hacen que los fanáticos estén ansiosos Pruebe contentos Catch, X Cuando Ferran y Scholes se enteraron de que los oponentes fueron atraídos Inmediatamente admiraron a Hintayge por una votación de 5 cuerpos Hintayge le dijo a dos personas hace unos días que el oponente que soñaba con la lotería era Olimpiakos En ese momento, Scholes prometió que si el sueño de Hintayge era correcto, invitaría a Hintayge a comer www.milnovel.com El día después de su salida, Scholes cumplió su promesa de invitar a las familias Quintal y Ferran a cenar Durante la reunión, Ferran le dijo mucho a Hintayge que si algún día soñaba con el número de la lotería, debía decírselo con anticipación Dado que los dos cuartos de final de la UEFA Champions League son a fines de febrero, Hintayge tiene tiempo suficiente para hacer ajustes Sus objetivos actuales son principalmente en la Liga y la Copa Nacional El 15 de diciembre, el Manchester United venció al Aston Villa Tres días después, el Manchester United marcará el comienzo de los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, fuera del Stock City Para este juego, Hintayge llevó al equipo al área de Stock con un día de anticipación Se adaptó al campo 365 por adelantado y se preparó para la venganza mañana Sí, este juego es una batalla por la venganza de Quintal En la novena ronda de la Liga esta temporada, el Manchester United se enfrentó una vez a Stock City en casa El Manchester United tuvo la ventaja en ese juego, pero el portero Begovic de Stock demostró su valentía Salvó la pole de Roney y los tiros a corta distancia de Van Persie Y el tiro a larga distancia de Marshall también golpeó apareció en el poste de la puerta El Manchester United es realmente desafortunado En ese juego, Stock City confió en el delantero del Gauffen, Crouch, para anotar dos cabezazos Ganar el Manchester United por 2-0 y tomar tres puntos de Old Trafford Hasta el día de hoy, Hintayge todavía se siente ansioso por ese juego Y esta vez el Manchester United se enfrentó al Stock City en la Copa de la Liga Todo el equipo del Manchester United se decidió y se comprometió a pisar el cuerpo del Stock City Para avanzar a la siguiente ronda y reportar la derrota del juego anterior Una cosa que hizo muy feliz a Hintayge en este juego es que Ferdinand finalmente regresó de una lesión Hintayge lo puso en el banco y está listo para dejarlo aparecer en el momento apropiado para adaptarse al juego En los cuartos de final de la Copa de la Liga el 18 de diciembre, el Manchester United retó a Stock City En este juego, la alineación del Manchester United es relativamente ordenada Además del lesionado Higgs que todavía se está recuperando Todos los jugadores principales han llegado, especialmente Ferdinand Quien ha estado lesionado durante más de dos meses Este juego también apareció en el equipo en el banco Mirando a los jugadores en el campo, Hintayge tiene mucha confianza para ganar este juego El calentamiento ha terminado y los jugadores descansan en el vestuario Esperando el inicio del juego Como los jugadores ya conocían las tácticas, Hintayge no dijo mucho Se sentó frente a los jugadores y conversó con todos muy fácilmente No había demasiada tensión Chicos, quiero hacerles una pregunta ¿Cuál es nuestro objetivo para esta temporada? Hintayge ha hecho esta pregunta muchas veces Por lo que los jugadores respondieron al unísono con un condicionamiento general Nuestro objetivo es la triple corona Bastante Parece que recuerdas muy claramente Hintayge asintió con la cabeza Pero sabes a qué me refiero con las tres coronas ¿A qué tres campeones te refieres? Todos se congelaron y se preguntaron qué quería decir Hintayge Rafael respondió con una pregunta Jefe, el tres veces campeón generalmente se refiere a la liga de campeones La liga de campeones y la copa FA Cuando ganamos la triple corona en 1999 Estos fueron los tres campeonato Hintayge sacudió la cabeza No tienes razón La triple corona que dije no son estos tres títulos Todos se sorprendieron cuando escuchó las palabras de Hintayge Los jugadores recordaron lo que el lobo del sol dijo una vez Las tres coronas a las que Hintayge se refiere se refieren a la comunitis y el cup La Liga de cup y la FA cup Estas tres coronas Finalmente entendemos ahora que no tienes intención de defender el título de la Premier Liga No has ganado la Champions Liga Determinado Rafaelton abrió mucho la boca y preguntó con incredulidad Jefe, no hay goles de la Premier Liga y la Champions Liga en su gol Hintayge estaba enojado con él Rafael, también me menosprecias Por supuesto, la Premier Liga y la Champions Liga son nuestros objetivos ¿Qué quieres decir allí? Quiero decir, en comparación con la Copa FA Creo que la Copa de la Liga es más segura Explicó Hintayge Cada año la Copa de la Liga comienza en agosto y termina a principios de marzo del próximo año No hay muchos eventos importantes involucrados en el medio Y no hay problema en las batallas de tres líneas Sin embargo, la Copa FA no es la misma La competencia de la Copa FA generalmente comienza en enero y termina a mediados de mayo Esta diferencia horaria es especial debido a esto Etapa, el sprint final en la Liga Todos los equipos están haciendo todo lo posible para anotar y la Liga de Campeones ha llegado a la etapa eliminatoria En este momento, no hay lugar para perder En este caso, si quieres dividir la Copa FA, habrá demasiada presión sobre el equipo Tenemos poco personal esta temporada, continuas batallas intensivas Y es muy probable que al final de la temporada, los pollos vuelen y no obtengan nada Así que decidí abandonar la Copa FA esta temporada Lo que quiero decir con la triple corona se refiere a la Premier League Campeones, Champions League y League Cup Pruebe content 1 Catch, X Oh, eso significa No solo los jugadores lo entendieron, incluso Scholes y Ferran también se dieron cuenta Jinta y G continuó diciendo Continuaré fortaleciendo la fuerza inicial del equipo y la profundidad del banco hasta la próxima temporada Y no dejaremos pasar a ningún campeón para entonces En este momento, Vidic se puso de pie Jefe, entiendes lo que queremos decir Entonces nuestro primer campeonato esta temporada es la Copa de la Liga Hermanos, ánimo para el gol de la triple corona Después de escuchar la explicación de Jinta y G, más la moral alentadora de Vidic Los jugadores estaban muy emocionados En este momento, estaban enojados Parecía que la final de la Copa de la Liga no sería los cuartos de final de la Copa de la Liga Jinta admiró la moral de los jugadores y estaba muy satisfecho Durante los meses en que Higgs resultó herido El brazalete del capitán fue usado por el segundo capitán del equipo, Vidic Jinta y G miró al alto guardia, estaba muy contento Afortunadamente, hay veteranos tan serios y responsables bajo su mando De lo contrario, el equipo no irá demasiado lejos debido al impulso de los jugadores jóvenes En este juego, Jinta y G ajustó adecuadamente la alineación para permitir que varios jugadores principales descansen Formación 442 a un familiar El portero es la línea de fondo de Alison Svandijk, el centrocampista de Vidic, Alonso y Jones es Canter, Carrick, Marec y el delantero de Marshall es Roney y Cardi Los siete sustitutos son De Gea, Ebra, Rafael, Ashley y Joom, Valencia, Nani y Van Persie El último partido de la derrota del Manchester United ante el Stock City fue puramente inesperado En ese momento, el horario intensivo continuo dejó sin aliento a los jugadores del Manchester United Y el portero del Stock City Begovic jugó el mejor nivel de la temporada El poste de la portería también bloqueó la continuación de la portería del Manchester United En este juego, el Manchester United da vuelto a la senda correcta Después del buen comienzo de la fase de grupos de la UEFA Champions League, la moral y el estado del equipo han alcanzado su punto máximo Ahora se encuentran nuevamente con Stock City, la situación es completamente diferente Manchester United jugó bien en este juego A solo 9 minutos de la apertura, el Manchester United abrió el récord Esta vez fue la asistencia de Alonso por la izquierda Jugó bien en el canal izquierdo de toda la cancha Y el defensor de Stock City no pudo evitar este fuerte ataque de fullback Alonso condujo el balón directamente hacia la meta e hizo un pase largo directamente al centro del área penal Icardi hizo un tiro diestro al balón www.milnovel.com El balón rodó hasta el final de la meta En el minuto 34 del juego, esta vez fue el tiro de larga distancia de Carrick contra la tierra Y encontró a Wainer Roney frente al área de penalización Roney no dudó Se dio la vuelta y disparó El balón fue directo a la portería con gran fuerza El portero Begovic de Stock lo arrojó El balón todavía estaba en el área de penal El rápido Icardi hizo un cabezazo ligero y la pelota golpeó la portería vacía Manchester United amplió el marcador 2-0 En la segunda mitad, la ofensiva del Manchester United no disminuyó En el minuto 71 del juego, Marshall a la derecha se deshizo del jugador defensivo en el área de penal Cuando estaba a punto de disparar, fue defendido por el defensor central de Stock City, Mark Wilson El árbitro penalizó decisivamente el penal Wainer Roney le dio esta oportunidad de penalización a Icardi Quien con calma empujó la esquina inferior izquierda de la portería El portero juzgó la dirección incorrecta y anotó el penal Manchester United bloquea la victoria 3-0 Icardi ha realizado una trick, y hoy se desempeñó extremadamente bien En la etapa final del juego, Quintag reemplazó a Didi con Ferdinand, que fue su regreso a la cancha después de dos meses El juego terminó con la victoria por 3-0 del Manchester United sobre Stock City, y el equipo de Quintag avanzó con éxito a las semifinales de la Copa de la Liga Las dos rondas de semifinales se celebrarán los días 7 y 22 de enero de 2014 En este punto, se han lanzado los cuatro mejores de la Copa de la Liga inglesa Manchester United, Manchester City, West Ham, Sunderland En la lotería después del partido, Manchester City había dibujado a Sunderland y Manchester City había dibujado a West Ham Todos los medios están de acuerdo en que la final será un Manchester Derby Hintayge estaba disfrutando de la alegría de ganar el juego, pero de repente recibió una llamada, lo que le dio una sorpresa inesperada El autobús llevó a los generales del Manchester United a Manchester desde el área de Stock Los jugadores del Manchester United estaban muy interesados en el camino Todos hablaban entusiasmados sobre el juego, bromeaban y disfrutaban de la alegría de la victoria Quintag estaba sentado en el medio del autobús, jugaba con los jugadores y el ambiente era muy cálido Justo en ese momento, el teléfono celular de Hintayge sonó de repente, lo levantó y de repente dudó ¿Mourinho? ¿Cómo podría ser él? Quintag no tenía amistad con Mourinho Los dos tuvieron un total de tres encuentros La primera vez fue un cóctel al comienzo de la temporada, la segunda vez fue la segunda ronda de la liga Y la tercera fue hace unos días preguntándole a Debrau dentro de la transferencia Hintayge se levantó y dejó el asiento, se acercó al frente del autobús, un poco más tranquilo allí, y contestó el teléfono Hola señor Mourinho Mourinho escuchó una voz baja en el teléfono Señor Tíger, felicitaciones por el exitoso ascenso de su equipo a las semifinales de la Copa de la Liga Parece que está a punto de ganar su primer campeonato de carrera como entrenador Gracias, espero tomar prestada tu suerte Mourinho dijo en tono de broma Espero que después de que ganes la Copa de la Liga, tengas menos ganas de ganar el campeonato Quintag sacudió la cabeza y dijo No pienso demasiado en los campeones Lo sé, tu objetivo es la triple corona, dijo Mourinho ligeramente en la esquina del teléfono Pero mi objetivo también es la triple corona, pero no se lo dije a los medios Está bien, entonces te esperaré en la final de la Liga de Campeones Ok Después de algunas conversaciones, Quintag preguntó tentativamente Señor Mourinho, debe llamarme hoy ¿No debería ser solo una conversación? Mourinho no respondió, se detuvo por unos segundos y luego le preguntó a Quintag con frialdad ¿Todavía estás interesado en The Blaunet? Quintag dijo ¿Qué quieres decir? 20 millones de euros Dijo Mourinho con firmeza Si puede cotizar 20 millones de euros, estaré de acuerdo con la solicitud de transferencia del Manchester United Pruebe content 1 Catch, ex Está bien Estoy pidiendo a los funcionarios del club que emitan una nueva solicitud de transferencia a Chelsea En este momento, Quintag estaba extasiado, nunca lo pensó Pero después de unos días, Mourinho realmente cambió de opinión Anteriormente había ofertado 18 millones de euros No estaba de acuerdo con que habían pasado dos días Simplemente recaudó 2 millones de euros Esto no es nada No hay forma de recuperar dudas en las montañas y ríos Liu Anhuang Yui y Villaje Mourinho, al otro lado del teléfono, reflexionó Escucha tu tono, mi precio debería ser más bajo Parece que puedo subir un poco Cuando Gintag lo escuchó, se quedó estupefacto Señor Mourinho, usted Es broma, señor Tíger Mourinho sonrió No es tradición de Chelsea asentarse en el suelo 20 millones de euros Una vez que llegue la solicitud de transferencia, puede negociar con Debraun Debo decirle de antemano que hemos aceptado la oferta de 18 millones de euros para el equipo de la Bundesliga Wolfsburg Si es lento, Debrune probablemente estará de acuerdo con los alemanes Tenga la seguridad de que dejaré que el club envíe una solicitud de transferencia ahora Eso está bien Eso es todo, buenas noches, señor Tigre Mourinho colgó Mirando el teléfono en su mano, Gintag he agitó el puño con fuerza, como si el equipo hubiera marcado un gol clave Estaba tan feliz de que la ruptura de esta capa de hielo por parte de Mourinho fuera decisiva para la transferencia de Debraun Gintag no dudó Inmediatamente llamó a Woodward y le pidió a Woodward que organizara un oficial de transferencia de inmediato De inmediato envió un fax al Chelsea Club para enviar un fax para la transferencia, que costó 20 millones de euros Woodward escuchó la solicitud urgente de Gintag y, basándose en su experiencia de cooperación tácita, sabía que este asunto era importante para Gintag Woodward no dudó e inmediatamente arregló que sus funcionarios de transferencia presentaran solicitudes Pero la mente de Woodward era un poco turbia ¿Chelsea no se conmovería tan fácilmente con solo agregar 2 millones de euros? ¿Un aumento de 2 millones de euros? Por supuesto, ya he rechazado a Quintag dos veces Esta vez, no puedo venderlo por 18 millones de euros, así que soy demasiado desvergonzado En una villa en Londres, Mourinho está hablando con un hombre de mediana edad en traje Pruebe contentos Catch, ex Mourinho estaba perplejo Tengo un poco de curiosidad ¿Por qué se presentó en persona para ayudar a Quintag a hablar y facilitar esta transferencia? Solo tengo curiosidad por Gintag De todos modos, tienes que vender de blauneta a los alemanes y Gintag, no hay diferencia Es mejor tomar un favor y quizás usarlo más tarde Bueno tilde www.mourinhovel.com necesito que encuentre una oportunidad para decirle Lo que quieras ¿Estás interesado en él? Un poco Pero todavía es demasiado tierno Hay muchos buenos entrenadores jóvenes y buenos en estos años, y no hay escasez de él Si, incluso genios como Boaz han perdido la vida en la Premier League Parece que este es un buen lugar para probar al entrenador Después de que termine esta temporada, solo mira los resultados Mourinho asintió y dijo en voz baja Aunque no me gusta de Blaunet, admito que es un genio Esta vez dejándolo oír al Manchester United, no sé si es una bendición o una bendición El hombre de mediana edad con traje no habló Se apoyó en el sofá, entrecerrando los ojos, preguntándose qué estaba pensando Cuando el autobús llegó a Manchester, Quintag le dijo unas pocas palabras a Scholes Se bajó del auto con anticipación y luego chocó contra un auto y se fue Cerran, que estaba sentado en la fila de atrás, se acercó Paul, ¿a dónde va Tijer? Tenía prisa y no se despidió de todos Scholes explicó El capitán vio que muchas personas estaban dormidas, por lo que no molestó a todos Dijo que había algo con lo que lidiar, y que se tomaría un día libre mañana y nos dejaría a los dos a cargo del entrenamiento del equipo Debería regresar pasado mañana y no debería demorarse tres días después ¿Qué pasa, tan ansioso? Murmuró Ferran Debido a que estaba sentado con Quintag justo ahora, Scholes escuchó sobre Debrune El autobús movía lentamente en dirección a Carrington, y Scholes miró la dirección en la que Quintag se iba, y en silencio lo bendijo Capitán, espero que tenga éxito esta vez y firme con éxito a Deblaunet Tengo muchas ganas de echar un vistazo ¿Cuál es el nivel de esta persona que puede heredar mi posición? A las 6 de la mañana del 19 de diciembre de 2013, un joven se despertó temprano en una habitación en el tercer piso de un apartamento de 5 pisos en el centro de Londres Abrió la ventana, un viento frío sopló en la habitación, e instantáneamente enfrió la habitación cálida con el aire frío del comienzo del invierno El joven se congeló por un momento, pero no cerró la ventana, sino que se quedó quieto, mirando la calle vacía fuera de la ventana Su corazón ya estaba frío, y no le importaba otro viento frío Mirando la calle fría fuera de la ventana, supo que estaba a punto de despedirse de esta niebla fría No siente nada por este apartamento alquilado temporalmente, ha vivido aquí por menos de 6 meses desde el verano de 2012 Recordando el verano de 2012, cuando estaba lleno de entusiasmo, vino a Inglaterra desde Bélgica con pasión, vino a Londres y vino a Chelsea Todavía recuerda ese verano inolvidable, cuando el entrenador del Chelsea, Boaz, le dio una cálida bienvenida y luego le habló sobre la visión futura del equipo y sus expectativas para él Boaz dijo, te voy a alquilar a Alemania y volveré un año después, el futuro de Chelsea es tuyo Estaba contento y estuvo de acuerdo con la propuesta de préstamo de Boaz Permaneció en Londres durante menos de un mes, hizo las maletas, se despidió del apartamento que acababa de alquilar Se despidió de Boaz y luego se dirigió a Alemania en dirección a Bremen En un año de Bremen, tuvo mucho éxito, hizo 33 apariciones en total, anotó 10 goles y asistió a 9 goles, convirtiéndose en el núcleo del campo de Bremen Bremen discutió con él y quiso quedarse con él por otra temporada, pero se negó Dijo firmemente que quiero volver a la Premier League y la Champions League Pero no esperaba que medio año después, sus palabras en ese momento se convirtieran en una broma ¿Quieres jugar en la Premier League? En medio año, Inglaterra jugó solo 5 veces, y solo comenzó una vez ¿Quieres jugar en la Champions League? Chelsea no tenía su nombre en la lista de jugadores registrados en la Liga de Campeones esta temporada Estaba decepcionado. Estaba desesperado Y todo fue causado por la llegada de Mourinho solo En 2013, regresó de Alemania con esperanza, pero Boaz, quien lo compró y lo apreció, se fue El nuevo entrenador es Mourinho, quien ingresó al palacio Después de un tiempo, descubrió que a Mourinho no le caía bien Pruebe content 1 Catch, ex Mourinho es un entrenador muy riguroso Hace hincapié en la disciplina táctica y la defensa de todo el cuerpo No le gustan los jugadores ofensivos muy talentosos como él Muchos jugadores ofensivos talentosos tienden a prestar menos atención a la defensa, que es el tabú más importante de Mourinho A Mourinho le gustan los centrocampistas que pueden participar activamente en la defensa, como Esien y Ramírez No es el tipo de jugadores de la vía rápida que le gusta a Mourinho, como Robben y Duff También no, él es simplemente un jugador inteligente, Aura, pero no lucha activamente, el jugador del equipo no es suficiente Esta frase es lo que dijo Mourinho Esta frase destrozó su orgullosa autoestima Sabía que debía irse Cuando fue a Mourinho para hablar sobre la transferencia, Mourinho simplemente estuvo de acuerdo Mientras haya una oferta adecuada, puedes ir a donde quieras Al menos 18 millones de euros Mourinho le dijo Estaba completamente muerto Pensó en regresar a Bremen, y Bremen lo quería, pero los alemanes no podían pagar la tarifa de transferencia que Mourinho quería Este precio es un poco alto para mí Él piensa algo inferiormente Inesperadamente hace un tiempo, las cosas de repente cambiaron El ex rival de la Bundesliga, Wolfsburg, le arrojó una rama de olivo, y Wolfsburg decidió satisfacer la solicitud de Mourinho Tomó 18 millones de euros y lo trajo de regreso a Alemania El Chelsea simplemente aceptó la oferta de Wolfsburg y han hecho una cita esta tarde para discutir la transferencia en el club Así que se despertó muy temprano hoy Ahora quiere irse de Londres de inmediato, y no quiere quedarse más Las plantas y los árboles aquí parecen burlarse de él y despreciarlo, lo que lo hace joven y molesto De vuelta a Alemania, allá, sigo siendo el núcleo del centrocampista Después de respirar el aire fresco durante mucho tiempo, su estado de ánimo fue mucho mejor No cerró la ventana y dejó que el viento frío continuara soplando Estaba vestido, listo para limpiar la casa, y luego listo para ir al club por la tarde para discutir detalles específicos del contrato con un representante de transferencia en Wolfsburg Se sirvió un vaso de agua, solo quería beberlo y de repente escuchó que alguien tocaba la puerta Estaba aturdido Pruebe contentos Catch, ex ¿Quién vendría a él tan temprano? Tiene pocos amigos en Chelsea Llegó a la puerta y la abrió lentamente En este momento, una cara oriental apareció en sus ojos Hola Debrouner, mi nombre es Quintag Vine a llamar a tu puerta tan temprano, esperando que no te molestara Debrouner se sorprendió Quintag ¿Es usted el entrenador en jefe del Manchester United, señor Quintag? Quintag y G asintió Me alegra que me recuerde En el estilo de www.grinovel.com ¿Puedo entrar y hablar contigo? Debrouner rápidamente invitó a Quintag a la habitación Señor Tack, ¿qué le gustaría tomar? ¿Un vaso de agua tibia? Gracias Gintai G se frotó las manos No esperaba que el clima en Londres fuera más frío que el de Manchester Me quedé afuera durante media hora y me sentí helado Debrouner le entregó a Quintag un vaso de agua y preguntó con sorpresa Señor Tack, ¿ha estado parado afuera durante media hora? Gintai G bebió el agua tibia de un solo suspiro y luego exhaló contento Vine a las cinco y media, pero vi que tu habitación estaba tirando de las cortinas Y supongo que no te has despertado, así que te quedaste afuera después de un tiempo Te acabo de ver abrir la ventana para ventilar Sabía que estabas despierto antes de subir corriendo las escaleras Debrouner estaba completamente conmocionado en este momento Señor Tijer, ¿ha estado congelado afuera de la puerta durante media hora solo para verme? Gintai negó con la cabeza Más que eso Acabo de terminar la copa de la liga en el área de estoque ayer por la tarde Y luego regresé a Manchester Luego pasé otras dos horas en un taxi a Londres y me quedé muy tarde en un hotel cercano No, vine aquí temprano en la mañana Debrouner de repente no sabía qué decir Miró a Gintag Gintai le entregó la taza ¿Puedes servirme otra taza de agua tibia? Gracias Está bien Deblaunet se levantó Estaba un poco inquieto e inquieto Y se derramó un poco sobre la mesa cuando vertió agua Le entregó la taza a Gintag Señor Tigre, ¿ha venido tan fuerte a mí? ¿Hay algo? Ginger tomó la taza y bebió la taza de agua tibia Luego bajó la taza y miró a Debroune Y dijo sinceramente Solo tengo un propósito en Londres hoy Firmarte y llevarte de regreso Manchester A las 6 en punto de la mañana del 19 de diciembre de 2013 En el departamento Debroune estaba muy sorprendido de ver al inesperado invitado Gintag Cuando Gintag dijo que iba a fichar a Debroune Debroune fue estúpido por mucho tiempo Hace unos días Debroune escuchó hablar al personal del club al respecto Y dijeron que el Manchester United había enviado una solicitud de transferencia al Chelsea Y quería comprar Debroune Pero entonces no pasó nada Debroune no pensaba mucho Solo sentía que no se adaptaba al ritmo de la Premier League Era mejor jugar en la Bundesliga Si trabajas lo suficiente Tal vez puedas llevar a Wolfsburg a las semifinales la próxima temporada Para jugar en la Liga de Campeones Pero nunca pensó que el entrenador en jefe del Manchester United Kim Taege Tomó un taxi a Londres durante la noche después de jugar un partido Y esperó temprano abajo solo para fichar Debroune era cálido en su corazón Y nunca había sido tratado así Miró a Kim Taege frente a él y dijo agradecido Señor Taege, gracias por su apreciación Kim Taege dijo con una sonrisa La razón por la que estoy tan apurado es porque escuché que el representante de transferencia de Wolfsburg estará en Londres por la tarde Ya has comenzado a hablar sobre los detalles del contrato, ¿verdad? Debroune no se escondió Sí, señor Tijer, hemos acordado discutir el contrato por la tarde Si nada más, quiero finalizar este asunto por la tarde He decidido dejar Chelsea a ir a Alemania No creo que sea demasiado tarde Kim Taege se sintió aliviado Kevin, no vayas a Alemania, quédate en la Premier League y vuelve conmigo a Manchester En el camino, Kim Taege pensó que el Manchester United sería más atractivo que Wolfsburg de cualquier manera Mientras Debroune no firmara un contrato con Wolfsburg, estaba seguro Trae a Debroune de regreso a Manchester Pero Gintat no esperaba eso Después de decir la invitación, Debroune hizo una pausa por unos segundos y luego sacudió la cabeza Señor Tijer, puede venir a invitarme en persona, estoy muy agradecido Pero creo que es aún más la Bundesliga funciona para mí Después de escuchar esto, Gintatige dijo ¿Por qué? ¿No es buena la Premier League? Debroune dijo con cierta autocrítica La Premier League está bien Realmente no lo sé Después de todo, solo jugué 5 partidos aquí El único titular fue la segunda ronda de la liga contra el Manchester United Después de eso simplemente he jugado 4 veces en la basura Así que no sé mucho sobre la Premier League Pruebe content 1 Katsch, ex Gintat frunció el ceño y preguntó ¿No es el Manchester United peor que Wolfsburg? Debroune negó con la cabeza El Manchester United es uno de los clubes de fútbol más exitosos del mundo Hay demasiados jóvenes que anhelan el Manchester United Y no soy la excepción Si fuera yo hace un año, incluso si me permitiera descontar dinero También me gustaría ir al Manchester United Pero ahora Debroune hizo una pausa y dijo amargamente Cuando me mudé por primera vez a Chelsea También pensé ingenuamente que podía jugar un lugar aquí Pero la realidad es demasiado cruel No hay lugar para mí aquí, los gigantes son gigantes Simplemente eligiendo un jugador sustituto mejor que yo Ni siquiera tengo la oportunidad de jugar aquí Incluso el Chelsea es el mismo No es diferente para el Manchester United Que tiene un conocimiento más profundo que el Chelsea Supongo que si voy al Manchester United Definitivamente me prestarán Tal vez en la Bundesliga Después de unos años Volveré al Manchester United para sustituirlo Eso es todo En lugar de eso Podría mudarme a Wolfsburg e ir allí para darme cuenta de mi valor Debroune se sintió un poco frustrado Cuando pronunció estas palabras de una sola vez Pero Quintat pudo ver por su rostro Aunque el joven estaba frustrado No era decadente Su rostro determinado era terco y poco dispuesto Quintat miró a Debroune Sus ojos eran como una antorcha Kevin, piensas mal Te llevaré de regreso al Manchester United No en tu potencial futuro Sino en tu fuerza actual No te alquilaré sal y serás mi jugador principal El centrocampista del Manchester United Después de terminar estas palabras Debroune lo miró en silencio Revelando una mirada incrédula en sus ojos Señor Tigre Supongo que lo dijo porque quería firmarme Vamos Soy el abandono del Chelsea Incluso el Chelsea Ni siquiera es un sustituto ¿Cómo puede un jugador como yo Ir a Manchester United Para jugar la fuerza principal? Gintat miró a Debroune Con buenos ojos Kevin, porque los dos hemos estado juntos Por un corto tiempo Así que no me conoces Siempre he sido directo al hablar y hacer cosas Uno dijo uno Dos dijeron dos Desprecio hacerlo porque quiero conseguir El jugador que quiero Eres el abandono del Chelsea Ni siquiera eres un sustituto en el Chelsea Pero esto no te impide jugar la fuerza principal en el Manchester United Gintat tomó el vaso vacío sobre la mesa e hizo un gesto sobre la mesa Mourinho necesita jugadores con excelente ofensiva y defensa No le gusta el genio, así que estás reducido a este punto Pero no soy Gintat Soy el más me gustan los talentos con calificaciones sobresalientes Creo que debiste haber visto el partido del Manchester United de esta temporada Definitivamente no soy tan conservador con los nuevos jugadores como Mourinho Entre mis recién llegados esta temporada www.grinovel.com Cante, Marec y Martial se han convertido en la fuerza principal del equipo Mientras que Icardi y Alonso son los jugadores de rotación del equipo Y hay muchas oportunidades para jugar Pruebe contentos Además, Mourinho necesita que te involucres más en la defensa Pero necesito que seas el núcleo de mi ofensiva Necesito que pases y dispares No necesito que abordes y marques a la gente Así es como te posiciono Al escuchar estas palabras, de Blau entró Este es el fútbol que está esperando No es que no le guste la defensa Pero quiere centrarse más en la ofensiva Le gusta la sensación de disparar y la emoción de las asistencias Eso es lo que quiere Hintag vio el silencio de Debraun Y supo en su corazón que ya había hablado con él Y entonces todo lo que necesitaba era una dosis de medicina potente Lo que hizo que Debraun estuviera completamente determinado Y sometido a la cuenta de los Diablos Rojos Hintag se levantó, fue a la ventana Miró la vista de la calle y sintió la invasión del viento frío Dijo lentamente Inglaterra es un buen lugar y mucha gente está obsesionada con eso Pero Kevin, si usted deja Inglaterra y ve a Alemania, que es menos competitivo Un día, en retrospectiva, ¿crees que has perdido y escapado de Inglaterra? Esta oración tocó por completo el dolor de Debraun Realmente quería gritar en este momento No perdí Yo tampoco escapé Quiero quedarme Demuestra tu valía en Inglaterra Quiero que todos los que me desprecian sepan que soy Debraun Que es lo mejor Hintaije miró por la ventana, no habló, y la habitación estuvo en silencio durante mucho tiempo Unos minutos más tarde, Hintaije escuchó una respuesta firme detrás de él Entrenador Hintaije, avísenme en el futuro Después de cabildear por Hintag, Debraun aceptó su invitación y decidió firmar un contrato con el Manchester United Los funcionarios del club Manchester United fueron muy rápidos Llegaron a Londres por la mañana y firmaron un contrato de 5 años con Debraun La tarifa de transferencia final fue de 20 millones de euros Cuando el periodo de transferencia de invierno comenzó el 1 de enero de 2014, la transferencia comenzó oficialmente Hintaije estaba muy complacido, le dio unas palmaritas en el hombro a Debraun Kevin, el futuro del Manchester United es tuyo, el Manchester United ahora es tuyo Deblaunay miró tanto al entrenador enfrente de él, y su corazón se calentó de emoción Conoce al confidente, no hay arrepentimiento en esta vida En el curso de la transacción, Mourinho no apareció, y parecía estar algo descontento con su sacrificio de Debraun en la Hintag Hintaije sabía en su corazón que había heredado una relación de Mourinho Cuando se conoció la próxima vez, tuvo que agradecerle bien El club Chelsea también está muy feliz Originalmente planearon vender Debraun por 18 millones de euros, pero no esperaban que en unos días, de hecho, ganaran 2 millones de euros adicionales Abramovich estaba muy feliz Invitó a los funcionarios del club Quintal y del Manchester United a almorzar en un restaurante ruso Y ambos lados estaban muy contentos Se puede decir que esta transferencia es el resultado de 4 victorias Hintag consiguió los jugadores que quería, Debrone consiguió un entrenador que lo apreciaba Chelsea ganó 2 millones de euros y Mourinho pudo usar esta tarifa de transferencia para perseguir a su Matic favorito La única persona infeliz era el oficial de transferencia de Wolfsburg Solo se enteraron de que volaron de Alemania a Londres Debrone había sido despedido por el Manchester United No corrieron por nada Los funcionarios del club de Wolfsburg y los entrenadores en jefe criticaron a Hintag y al Manchester United con extremo resentimiento Pero a Hintag no le importaba Su objetivo es la triple corona, con sus oponentes Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Juventus y Bayern La lista no tiene el nombre de Wolfsburg Si quieres pelear conmigo, no estás calificado Después de almorzar con Abramovich, los funcionarios de Hintag y Manchester United se despidieron e inmediatamente regresaron a Manchester y regresaron a Carrington Hintag ni siquiera regresó a casa Anoche llamó a Wina y le dijo que iría a Londres para un viaje de negocios Si no regresaba, ella se encargaría de Hoa y Eliza Y después de que Hintag regresó de Londres, todavía no fue a su casa ni al campo de entrenamiento Sino que llamó a Woodward directamente y le dijo que quería hablar con él sobre cosas importantes Pruebe content 1 Catch, ex Ginger entró rápidamente en la oficina de Woodward, y Woodward había estado esperando durante mucho tiempo Antes de esperar a que Hintag hablara, Woodward lo admiraba y dijo Etiqueta, realmente no puedo verte más y más He agotado mis contactos y no he dejado que Mourinho se relaje Pero no sé si usas lo que significa, qué tipo de sopa llenó Mourinho Y él realmente aceptó la transferencia de Debraune, es increíble Hintag sonrió levemente ¿Dónde rellené qué sopa? Acabo de agregar 2 millones de euros Venga menos ¿Crees que Mourinho está por debajo de estos 2 millones de euros? Woodward no lo creía De todos modos, debes estar usando algo en secreto, no honesto Hintag sonrió amargamente, pensando No digas que eres tú, ni siquiera sé por qué Mourinho fue tan amable Los dos conversaron algunas palabras y Hintag y G entró en el tema Ed, vine a verte hoy Quiero que salgas y compres a la tercera persona de mi lista Woodward no entendió Tigre, me has confundido Cuando te pregunté hace unos días, no podías preocuparte por eso, veamos qué pasó Después de regresar de Londres hoy, estaba tan ansioso por pujar Hintag sonrió significativamente Como ya he completado la transferencia de Debraun, no hay nada de qué preocuparse Woodward no entendió aún más Recuerdo que dijiste que correr el riesgo de comprar este jugador podría ser un poco más problemático Hintag asintió con la cabeza Estaba un poco preocupado en ese momento Porque hasta donde yo sé, Mourinho también estaba muy interesado en esta persona Y debería intentar comprar este jugador durante el período de transferencia de invierno La razón por la que no me mudé primero fue sólo después de que el polvo de transferencia de Debraun se haya asentado Se atreverá a hacer un movimiento audaz y ganar el amor Woodward entonces entendió Resultó que estabas preocupado de que una oferta precipitada irritara a Mourinho y en cambio afectara la transferencia de Debrone Eso es lo que significa Estás tan pasado de moda Dijo Woodward con una sonrisa Pero tengo curiosidad ¿Qué tan fuertes se verán los jugadores tú y Mourinho al mismo tiempo? Hintag lo pensó y dijo Te logré Ahora es el momento para que Messi y Ludo Shuang Xion luchen por la hegemonía En cuanto al tercer mejor delantero del mundo Hay diferentes opiniones Pero el jugador que planeo comprar Definitivamente es una superestrella que puede competir con Messi y Ludo en el futuro Pruebe contentos Catch, X Woodward bocetadas Está bien Ahora que lo dices www.milnovel.com lo haré ahora Hintag ordenó Hace un tiempo El señor Glacier acordó agregar una tarifa de transferencia de 40 millones de euros Más los 12,7 millones de euros restantes de mi vendedor de verano Un total de 52,7 millones La compra de Neingeran costó 15,5 millones Y el alemán Brauner gastó 20 millones Y quedan 17,2 millones de euros La tarifa de transferencia del jugador debería ser de alrededor de 15 millones Los fondos de transferencia restantes son suficientes El próximo juego es muy intenso y no tengo tiempo para ir a Suiza en persona Tengo que molestarte para que envíes a alguien Woodward asintió con la cabeza Solo ten la seguridad Definitivamente firmaré a Mourinho y te firmaré de nuevo Si el oficial de transferencia del club no puede estar de acuerdo Iré y prometo traerte vuelve Hintag dijo agradecido Gracias, Ed Eso es todo lo que debo hacer Además, ambos tenemos una división del trabajo Tú ganas para el club y yo hago dinero para el club Unos días después, Woodward le trajo buenas noticias a Hintag Habían alcanzado un acuerdo con el Swiss Basel Club por 14 millones de euros Y habían firmado oficialmente a su joven estrella de 21 años, Mohamed Salah En este punto, el reclutamiento de Hintagige este invierno está completamente satisfecho Ahora está esperando en silencio la llegada del 1 de enero de 2014 Esperando que las tres nuevas ayudas se unan oficialmente Mientras tanto, en una villa en Londres, un hombre estaba muy enojado Este tipo, Hintagige, le di amablemente a De Bruyne Realmente me lo arrebató Fue horrible Cuando viene a Stamford Bridge en la segunda mitad de la temporada Debo hacerle saber soy increíble Final Capítulo 150